Básicamente te voy a platicar cómo nace la agilidad y qué son los marcos de trabajo ágiles, que es como el otro lado de la moneda de hacer Project Management regular. Después vamos a platicar qué es la agilidad y cuál es el manifiesto ágil, qué es lo que dice, porque este es el corazón de la agilidad. Te voy a decir qué es, es un documento y por qué nació y cómo es diferente a lo que has hecho de Project Management, que le llamamos, en el mundo de la agilidad le llamamos Waterfall, que es Project Management tradicional. Luego viene lo que es, cuál es la diferencia cuando trabajas como Scrum Master, cuál es el approach, porque es diferente trabajar con un proyecto y con un producto. Entonces también vamos a platicar de eso un poco. Luego vamos a ver cuándo se usa normalmente Scrum contra Kanban, contra Traditional Project Management como el que has visto. Y bueno, luego vamos a irnos un poco más a fondo sobre el manifiesto ágil, sobre la guía Scrum. Dependiendo cómo andemos de tiempo, voy a profundizar más en la guía Scrum. Voy a tratar de revisarla a fondo y contestar todas las preguntas que tengas y luego te voy a platicar cuáles son los skills que yo considero que puedes hacer como next steps, como siguientes pasos para poder adquirir una certificación como Scrum y para que puedas empezar a aplicar a un trabajo como Scrum Master. Y pues quería preguntarte si esto cubre tu expectativa o necesitas algún otro objetivo. Sí, justo era lo que iba a mencionar sobre las certificaciones. ¿Qué certificación puedo hacer? Yo he investigado un poquito, pero sí quisiera que habláramos un poquito más de eso. Y creo que ahí podemos hablar también qué es conveniente si sacarlas en inglés o en español. Y la parte laboral me interesa muchísimo saber cómo buscar principalmente porque voy a estar como iniciando en esto. Entonces me imagino que tiene que ser algo entry level o quizás de alguna forma ser algunas, ¿cómo se le pueden llamar? Como vacantes opcionales. Se me fue el nombre ahorita. Sí, como oportunidades de empleo. Sí, sí. Tal vez alguna práctica antes, antes de tener un empleo, como para tener algo de experiencia o cómo buscar. Creo que esto les quiero cubrir también. Perfecto. El principal tema que yo vería como para que, o sea, si yo te enseño toda esta teoría y luego veo tu currículum y te quiero contratar o hacer una oferta como Scrum Master, creo que el único tema es que los proyectos que has tenido han sido de construcción. Necesitaríamos tener, tal vez meter ahí en LinkedIn o en tu currículum algo como de, pues he participado también en algo que tenga que ver con software. ¿Con software no has participado en nada? No, estoy ahorita como freelance para una empresa que genera leads, pero en realidad es demasiado desorganizada, entonces no estoy como tal haciendo yo el proyecto, ¿verdad? O sea, es como un soporte lo que estoy haciendo, entonces no, estuve a punto de hacer algo con software, pero después se cayó el proyecto, entonces nada. Ok, porque voy a tratar de irte platicando como ejemplos o situaciones que se presentan en ese marco diferente a cómo lo haces en construcción para que tú vayas como entendiendo cómo es y aunque no tenga experiencia, si presentas una entrevista, sepas contestar, ¿no? Ese tema, ¿vale? Perfecto. Entonces, bueno, pues ¿por qué nace la agilidad y los marcos de trabajo? ¿De qué estamos hablando cuando decimos es que quiero ser Scrum Master y quiero hacer agilidad y Kanban? Y el tema aquí es que el mundo vive en una, en una muy constante cambio, ¿sí? Y las empresas están dando cuenta o ya se dieron cuenta de hace algunos años que no se podía hacer una planeación al principio del año y decir vamos a hacer este edificio o vamos a hacer este programa. Bueno, lo voy a enfocar a programas para que tú sabes lo de lo de construcción. Yo me voy a enfocar a software, ¿no? Entonces, las empresas se dieron cuenta que no salía redituable en regreso de inversión hacer una planeación por un año o por seis meses, ¿sí? Ya no, ya no salía. ¿Por qué? Porque planeabas hacer un sistema o un programa para tu empresa de ventas. Vamos a suponer que tienes, eres una empresa que se dedica a vender productos de limpieza, lo que sea. Y resulta que necesitas un programa que te administre tus productos de limpieza. Y lo que hacían anteriormente era contrato a un project manager que me tome todos los requerimientos, una empresa de software con un project manager que me tome todos los requerimientos. Oye, necesito que el sistema tome los productos que tengo, que puedas ponerle precio de detalles. Y tomabas, el project manager tomaba todos los requerimientos y los anotaba en una hoja que se llamaba BRD, ¿no? O sea, no es muy relevante, pero básicamente es un montón de hojas donde había requerimientos para que el equipo de desarrollo, que generalmente estaba fuera de las empresas, trabajara en el sistema. Y dentro de seis meses nos veíamos con el customer o con el cliente, con la empresa de limpieza para decirle, aquí está tu sistema, ¿no? ¿Qué es lo que empezó a pasar? Que al cabo de esos seis meses, cuando el que desarrollaba el sistema regresaba, pues ya no servía, ya había otros productos, ya no facturaban igual, ya tal vez la empresa se dedicaba a vender productos de no de limpieza, sino de servicios de limpieza en vez de productos. O sea, va tan rápido los cambios en las empresas y en el mercado que empezaron a darse cuenta que no hacía sentido hacer una planeación con un project management como el que tú has hecho tradicional. ¿Qué fue lo que pasó? Que hace 15 años, apenas lo estamos adoptando, pero esto tiene 20 años casi, que se reunieron en Utah unos chavos, unos señores que hacían software a esquiar, y platicaron y fundaron lo que es el manifiesto ágil. Te voy a pasar este índice, te lo voy a, es más, te lo puedo poner de una vez aquí en la, en el chat de aquí del mismo Teams, para que tengas como los dos links más importantes que necesitas y el índice también hay de una vez, ¿no? Entonces los apuntos. ¿Qué fue lo que hicieron estos chavos, no? Que realmente vieron que había una necesidad de mejorar la manera en la que se hacía programas, y ahorita estoy hablando de programas, pero la que se hacía cualquier cosa, cualquier producto, cualquier servicio, ¿sale? Para hacerlo más ágil. ¿A qué le llamamos ágil? A que, bueno, ¿qué es más ágil? Pues lo que sigue los principios, estos cuatro como fundamentos principales, ¿no? Ahorita los vamos a ver, pero por lo pronto lo que quiero que sepas es que en cuanto al punto uno es, la diferencia entre Project Management era que planeábamos a un largo plazo y nos veíamos con el customer después de mucho tiempo y empezó a no servir esa manera de hacer software. ¿Qué fue lo que pasó? Que empezamos a estos chavos, se juntaron, hicieron el manifiesto ágil y empezaron a surgir maneras de trabajar para terminar proyectos, pero sin el foco de cumplir un plan, ¿sí? No nos va a interesar tanto hacer un proyecto en cuanto a budget, scope y timeline, ¿no? O sea, no vamos a tener un presupuesto, un scope, un alcance y un tiempo determinado. Lo que vamos a tener en mente es entregar valor, ¿sí? Es decir, resolverle un problema al usuario. No olvídate del dinero, olvídate del scope y olvídate del tiempo de entrega. Necesitamos resolverle lo más rápido posible y de manera constante entregarle algo que funcione al usuario, ¿no? Entonces, ese es el enfoque que cambió básicamente. Ahorita lo vamos a ver como más a detalle, ¿no? Pero crearon el manifiesto ágil en donde ahorita vamos a ver más a detalle los principios y pues cambió el enfoque, ¿no? En realidad, ahorita vamos a ver cuáles son los puntos. Se cambió una manera de pensar en base a proyectos por una en base a productos o servicios. Es decir, si antes yo tenía un proyecto de voy a entregar este sistema al principio o al final y esto va a ser el budget y esto es el scope y esto es el tiempo, ahora voy a preocuparme por entregarle o ahora voy a preocuparme por resolver el problema del cliente porque pasaba muy frecuente que yo, en lugar de enfocarme en resolverle la necesidad al cliente, me enfocaba en que el proyecto saliera en tiempo y forma, ¿sí? Un proyecto exitoso es aquel que con cierta cantidad de dinero planeada al principio, en cierto tiempo y con cierto alcance, se cumplió. Si al final al cliente eso no le sirve o no le gustó o porque ya pasó el tiempo, eso no le importaba a un proyecto. Un proyecto exitoso es el que entregas en eso. El producto es diferente. El producto tú tienes una necesidad. Si el cliente, por ejemplo, si acá en un proyecto estamos viendo una casa, tú tienes un plano al principio y tienes un presupuesto, etcétera. Cuando hablas de un producto, tú hablas de una necesidad de la persona o de tu cliente. El cliente puede llegar contigo y te puede decir, oye, ¿sabes qué? Ni no necesito dónde vivir, ¿sí? Y entonces tú puedes hacer el tradicional y dentro de un año entregarle una casa. Pero también podrías decirle, ¿sabes qué? Yo tengo un sleeping bag y tengo ahí en mi patio un lugar donde te puedo rentar y esa misma noche ya le resolviste un problema al cliente, ¿sí? Y tal vez le rentaste en 10, 50 pesos o lo que sea esa noche y luego te dice, ¿sabes qué? Pues sí está padre, pero necesito una cama. Pues le puedes poner una cama. Oye, ¿sabes qué? Sí está padre, pero necesito dividir. El cuarto que me estás dando me gustaría dividirlo, ¿te parece? Sí. Entonces, a partir de resolverle un problema a tu usuario o a tu cliente de manera inmediata y en entregas de valor frecuentes, es el cambio de cómo se hace un producto o un servicio, satisfacer al cliente de manera rápida y vas haciendo entregas de manera incremental, ¿sí? En el tema de la casa, por ejemplo, otro ejemplo podría ser, oye, ¿sabes qué? Quiero construir una casa, ¿ok? ¿Qué es lo primero que normalmente lo que harías con Project Manager? Es unos planos, empiezas a construir y la persona no puede vivir ahí. Tal vez una manera de hacerlo ágil sería, te voy a primero construir un cuartito, ¿sí? Pero dejando todo disponible para poder escalar hacia más cuartos, hacia los baños, hacia la cocina. Pero por lo pronto, la puerta, el techo y tu primer cuarto es lo primero que vamos a construir para que tú ya resuelvas tu problema de vivir ahí, ¿no? Ya tener un lugar donde vivir. Entonces, ese sería un approach o una filosofía ágil contra una de planeación de un año y nos vemos en un año a ver si lo que yo hago te resuelve tu problema. ¿Sí más o menos va quedando claro la diferencia? Sí. Hay algo que te quería comentar. Por ejemplo, en proyectos, te puedo dar un restaurante, ¿vale? ¿Qué me ha pasado a mí y cuál es el, a veces, el choque? Tal vez eso es lo que yo tengo que aclarar y cambiar, ¿verdad? Porque estábamos, bueno, los requisitos son A, B, C, D. Ok, perfecto, lo vamos a hacer con este presupuesto y ahí nos vamos, ¿verdad? Y en el camino empezaban, no, es que yo quiero Z, yo quiero X, yo quiero no sé qué. Y está bien, o sea, si era algo, una necesidad, pero ¿qué pasaba al final del proyecto? Primero, no salíamos en tiempo porque la tienda se tenía que inaugurar el 3 de febrero, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, como un tanto requerimiento, ya no podíamos a tiempo, uno. Y segundo, o sí, y el presupuesto se elevó 50.000, ¿verdad? Entonces, después como que venían los reclamos de esa parte. Entonces, eso es lo único que veo de diferente. Quizás también la construcción es otro tema, ¿verdad? Yo no sé si hay también algo ágil dentro de la construcción. No me suena, no lo he investigado tampoco, ¿verdad? Sería como interesante. Creo que es muy diferente un software o un producto, ¿verdad? Tienes toda la razón. Normalmente en un proyecto de, o sea, yo hasta el momento no he visto un Scrum Master siendo, construyendo una casa, ¿no? O sea, normalmente para un proyecto en donde tú ya tienes lo que vas a, la imagen de lo que vas a construir al final, la entregable, quieres un Project Manager. No necesitas tanto un Scrum Master porque no estás investigando qué es lo que vas a acabar generando al final. Y es complicado irlo entregando pieza por pieza. Sucede muy diferente con un Scrum Master, ¿no? Podemos verlo en un ejemplo que tal vez sirva, no tanto ni como construcción ni como software. Vamos a poner, yo traigo unos kilitos de más, vamos a suponer que nos queremos, que queremos, fíjate, si yo quisiera hacer un proyecto con mi persona que mejore, que para bajar 5 kilos, básicamente el proyecto sería, a ver, tengo este dinero para comprar esta proteína, tengo este dinero para ir al gimnasio, esta suscripción, y tengo 6 meses para ponerme en forma y conseguir los 5 kilos que quiero bajar. Eso sería una manera de pensar como un proyecto, ¿sí? Una manera de pensar como un proyecto, pero ágil, o sea, eso sería como un proyecto Waterfall, una manera de pensarlo como un proyecto más ágil sería, yo quiero verme mejor, que es al final lo que quieres, fíjate, ya no estamos, hay otra cosa que también creo que vale la pena platicar, que luego podemos considerar lo que son los Outputs versus los Outcomes, ¿no? Entonces, un proyecto siempre te va a traer un Output, ¿sí? Que es simplemente una salida de un sistema o de algo que hiciste. En este caso, al cabo de 6 meses, yo voy a haber bajado 5 kilos con mi presupuesto y mi tiempo que definí al principio, ¿sí? Si yo lo hago de manera ágil, yo lo que voy a decir, a ver, mi problema es que quiero verme mejor, ¿por qué? Pues puede ser por mil razones, pero quiero verme mejor, ¿no? Entonces, ese va a ser mi objetivo, ya no estás planeando en base a lo que estás haciendo, sino en base a un objetivo final, y ahora, para verme mejor, ¿qué opciones tengo? Bueno, en la primera semana me voy a poner a hacer ejercicio, o dos semanas, para ver si eso me ayuda, me siento mejor, empiezo a ver algún cambio, empiezo a sentirme mejor, y puede que por ahí vaya, tal vez, tal vez al cabo de dos o tres semanas, voy a ver que mi problema no era bajar de peso, como mi proyecto me decía que en 6 meses iba a bajar 5 kilos, tal vez con 5 kilos, al final de los 6 meses me iba a ver peor, me iba a ver más feo, porque pues no me gustan mis cachetes, o lo que sea, ¿no? Entonces, al final, el objetivo en este otro approach es, bueno, si no funcionó a los tres semanas, que bajar de peso no me está haciendo verme mejor, entonces, tal vez lo que necesito es una operación de mi nariz, o tal vez lo que necesito es ponerme a tomar más vitaminas, o tal vez lo que necesito es unas cremas para mi piel, si me explico cómo va cambiando la manera de resolver un problema, pivoteando hacia diferentes soluciones, esto es lo agilidad, contra quiero hacer esto de esta manera, con esto, y no me importa si resuelve mi problema original, yo ya hice un plan y no quiero cambios, se ve la diferencia, ¿no? Sí, totalmente, y la trazabilidad siempre se lleva, siempre se lleva un récord de todos estos cambios, y como la documentación de Intel, ¿por qué? Totalmente, vamos a verlo cuando veamos la guía de Scrum, vamos a ver un artefacto de Scrum que se llama el Backlog, que es la lista de todas las tareas, todo lo que vamos a trabajar para nuestro producto o proyecto, se tiene en un Backlog, que es uno de los artefactos de Scrum, lo vamos a ver a detalle y lo vamos a platicar, ¿sale? Entonces, eso es ser ágil, saber que va a haber, ahorita como tú me dijiste, es que, pues yo sé que de repente hay cambios en el presupuesto, eso, las personas ágiles lo ven como una oportunidad y lo ven como bienvenido, porque no estás casado con una foto al final, esas oportunidades de cambio te van a hacer llegar hacia donde tú quieres, porque tú no sabes hacia dónde vas cuando eres ágil, cuando eres Waterfall, tú ya sabes a dónde quieres llegar, sí, es la diferencia, nada más que acá, a donde quieres llegar, tal vez no sea la mejor solución, y acá vas aprendiendo, y vas pivoteando, vas modificando tu objetivo final, esa es la diferencia, ¿no? Entonces, producto contra proyecto, ya platicamos del proyecto, del producto va enfocado al valor, ¿qué es el valor? Es resolver un problema, en pocas palabras, ¿sí? Algo de valor para un cliente es resolverle un problema, eso es lo que es valor, ¿qué puede ser un problema? Quiero ganar más dinero, eso puede ser un problema, incrementar mi regreso de inversión, quiero reducir mis costos, eso puede ser valor para un cliente, hacer ciertas cosas, o innovar en su tecnología, puede ser valor, un pedazo de software, con el que ahora sus clientes pueden hacer algo, que antes no podían ahorrar tiempo, hay muchas maneras de representar valor, ¿no? Pero básicamente valor, es algo que es importante, y que el cliente valúa, o que le da cierta importancia, ¿no? Es diferente una entrega de valor, que una entrega de budget, scope y timeline, Entonces, ahí es otro punto importante, ¿sabes qué? Por lo pronto, como está muy básico, vamos a enfocarnos mejor en Scrum, para que puedas participar como Scrum Master, contra Project Management tradicional, entonces, ¿cuándo voy a usar Scrum, contra Project Management tradicional? Es lo que platicaba, cuando tú ya tienes en la mira, hacia dónde quieres llegar, y no tienes manera, ni de modificar, ni de, ni te interesa resolver un problema, sino más bien te interesa, por ejemplo, hacer un cuarto, ¿no? Yo voy a hacer un cuarto, y aquí están las especificaciones, en ese momento, es complicado usar un marco como Scrum, porque tú ya sabes que, si llegas a ese cuarto, y lo construiste, como lo planeaste al principio, así fue, si tienes un cliente, que te dice, fíjate, este, que no sé exactamente, cómo quiero mi cuarto, pero necesito un lugar donde vivir, no sé si quiero una mansión, no sé si quiero, tengo cinco millones de dólares, o un millón de dólares, y quiero hacer un lugar para vivir, no sé si quiero un depa, si quiero una casa, si quiero, entonces, es una diferente historia, entonces, puedes empezar a tal vez trabajar, pero incluso así, es complicado aplicar tanto Scrum, en un proyecto de construcción, vamos a aplicarlo en algo, que se utilice, que lo vas a usar en tu día a día, ¿no? que es el software, entonces, si una persona, un cliente te dice, fíjate que yo necesito migrar, esta solución de facturación, y que haga exactamente lo mismo, en este otro sistema, o en esta otra tecnología, porque tiene fallas, y necesito conseguirlo, que haga exactamente lo mismo, tal vez te convenga usar algo, y tengo seis meses, y tengo cinco pesos, y no hay más, no me interesa pivotear, no me interesa aprender, no me interesa nada más, que me repliques este sistema aquí, con esta nueva tecnología, con este dinero en seis meses, puedes o no puedes, eso es un approach waterfall, ahí no hay para dónde hacerte, si la persona viene contigo, y te dice, tenemos un sistema de facturación, pero tiene muchos retos, que es lo que normalmente pasa, tiene muchos retos, tiene muchos problemas, queremos mejorar, la experiencia de nuestros usuarios, cómo le hacemos, vamos a investigar, cuál sería el mejor software, o cuál sería la mejor, la solución que podemos mejorar, para poder llegar a un nuevo producto, eso es un proyecto ágil, ahí tienes un ambiente, un poco más complejo, donde hay más variables, y donde vas a tener que llegar, a un objetivo, a resolver un problema, entonces son dos approaches muy diferentes, en uno puedes usar Scrum, y en el otro no, Scrum lo vas a poder usar también, cuando puedas hacer planes, de perdido a dos semanas, he tenido por ejemplo, empresas donde llego, y están haciendo Scrum, y resulta que son equipos, que están en soporte, como tú decías, la gente que está en soporte, que no puede planear, que está haciendo soporte de un sistema, es decir, la operación de un sistema, es complicado que uses Scrum, porque normalmente, simplemente es estar, apagando bomberazos, oye falló esto, oye tenemos un cliente, que se está quejando, de que no sirve el sistema, de esta manera, y entonces simplemente, tienes que estar recibiendo prioridades, día con día, y estar trabajando, en prioridades nuevas cada día, en esos casos, yo recomiendo un Kanban, Kanban lo podemos platicar al final, si nos da tiempo, pero no es el enfoque ahorita, pero es otra manera de trabajar, en donde no tienes, todo el marco de trabajo de Scrum, que vamos a ver, las reuniones, los artefactos, y los roles de Scrum, es mucho más permeable, o mucho más flexible un Kanban, que simplemente un board, con ciertas KPIs, ciertos indicadores, ciertas reglas, pero el que queremos ver ahorita, va a ser Scrum, y bueno, entonces en ese momento, no sería Scrum, cuando sí, cuando tengas un producto, o un servicio que mejorar, y no tengas, por ejemplo, el caso que te dije ahorita, de soporte, que es un día a día, cambia las prioridades, cuando puedas planear, al menos tu semana, tus dos semanas, tus tres semanas, otros cuatro semanas, la guía de Scrum nos dice, que normalmente, eso es lo que podemos, ese es el tiempo, el timeline ideal, menos de un mes, si podemos planear, hacer una prioridad, ellos le llaman, el sprint goal, un goal del sprint, a menos de un mes, y esa puede ser, pregunta de certificación, de examen, con eso la hacemos, para que Scrum funcione, entonces lo vamos a, lo vamos a platicar, a detalle, hasta ahorita, preguntas de, lo que platicamos, de agilidad, de marcos de trabajo, de Scrum, no creo que si, eso está quedando claro, ok perfecto, entonces bueno, vamos a, antes de entrar de lleno, a la guía de Scrum, que es lo que va a cubrir, la gran mayoría, de este curso, vamos a cubrir, un poquito el manifiesto ágil, lo que yo te platiqué, ahorita de los ejemplos, y de cómo funciona la agilidad, se fundamenta, en lo que estos chavos, o estos cuates acordaron, entonces ellos se juntaron, para descubrir mejores formas, de desarrollar software, en base a su experiencia, y ellos empezaron, a poner estos cuatro principios, o valores, ojo aquí importante, no significa, si te fijas son, dos cosas, o una cosa del lado izquierdo, sobre algo del lado derecho, entonces es, esto es más importante, que esto, esto es más importante, que esto, entonces estos son, así funcionan, estos cuatro principios, y básicamente lo que dice es, los individuos, y las interacciones, son más importantes, que los procesos, y las herramientas, cuando piensas, en este principio, ¿quién se te ocurre, qué empresa has trabajado, o qué empresa, o qué servicios, has usado, que no cumplan esto, que digas, esto definitivamente, no funciona? creo que te puedo decir, los proyectos, yo estoy trabajando, en unas granjas, y siempre aprendo, de construcción, pero sí, todo era procesos, ¿me entiendes? o sea, para ingresar, era como, no, tienes que bañarte, tienes que hacer, como todos los pasos, para poder entrar, entonces todo era, no, sí, creo que se salía, un poquito de los individuos, esa puede ser un ejemplo, te digo, la camisa, me viene a la cabeza rápido, los bancos, tú llegas a un banco, y no tienes, y no tienes dos, por ejemplo aquí en México, no tienes dos identificaciones, si quieres sacar 10 mil pesos, o lo que sea, te dicen no puedes, y no hay poder humano, que te haga, hacerlos cambiar, no hay, no hay interacción, no hay, no hay lógica, detrás de ciertos procesos, que los bancos tienen, tú llegas y le pides, un préstamo a un banco, ellos tienen un algoritmo, que te dice, si te presto o no te presto, no hay interacción, no hay flexibilidad, no importa quién seas, no importa lo que planteas, platiques con ellos, no importa nada, ellos tienen una herramienta, e incluso la respuesta a veces del mismo cajero, es que el sistema, aunque yo vea que tú eres, y tengas mil maneras de demostrarme, que tú eres Héctor, y el sistema no me deja darte 200 pesos, por decir cualquier cosa, si no tengo este documento, porque lo valida, y no se puede, entonces sistemas y procesos, sobre individuos e interacciones, entonces no importa lo que hagas, no, o sea el proceso es este, y se acabó, entonces esa es una de las, de los más clásicos, principios que no aplican los bancos, qué está pasando con los bancos, seguramente allá también en Guatemala, pero aquí en México, hay muchas startups, que se están comiendo a los bancos, la aplicación que te presta dinero, la aplicación, con la que puedes pagar con tarjeta de crédito, el cuadrito, este clip, y lo puedes, y hay, y préstamo inmediato, en dos, en 10 minutos, te dicen cuánto te presta, o sea, hay muchas soluciones, como se llama, préstamos, o por ejemplo, tarjetas de crédito virtuales, o sea, por lo mismo que los bancos, tienen procesos tan complicados, y son este, procesos tan complejos, son cero ágiles, no, o sea, como funcionan los bancos, son cero agilidad, esa es la prueba más clásica, de falta de agilidad, de un corporativo, de una empresa, ¿no? Entonces, otra, otro tema, software funcionando, sobre documentación extensiva, y creo que no lo dije al principio, pero, hay, hay un tema aquí importante, si te fijas, el sobre es una palabra clave, ojo, no significa que no haya procesos, ni herramientas, en los bancos, ni, ni que no haya, perdón, en los que no son bancos, ni en las startups, ni que no haya documentación extensiva, ni esto, o sea, esto, sobre esto, eso es lo que tiene prioridad, pero no significa que lo reemplace, ¿no? Porque me he topado con muchos equipos, de desarrollo de software, que de repente te dicen, no, es que estamos haciendo Scrum, no vamos a documentar nada, no, no, si vamos a documentar, ¿no? Si tenemos nuestras herramientas, y nuestros procesos, si tenemos todo esto del lado derecho, pero, vamos a valorar esto, antes que lo otro, Entonces, ¿qué pasa aquí con este tema? Software funcionando, sobre documentación extensiva, anteriormente, y en Project Management, no me dejarás mentir, es muy común decir, bueno, ya tenemos un libro, de 50, de 100 hojas, de los requerimientos, del diseño del sistema, el Project Manager llegue con un documento así, y te diga, aquí está todo lo que hemos avanzado, no, qué padre, ya tenemos todo el diseño del sistema, eso a mí no me sirve para nada, como cliente, y estos chavos se dieron cuenta, y dijeron, vamos a valorar mejor, que en la primera iteración, iteración, es un tema también importante, que vamos a platicarlo, pero básicamente, una iteración, es un periodo de tiempo, en el que vamos a ir, y entregar algo, de valor, no, esas iteraciones, se les llama sprints, no, como cuando corres sprint, y eso lo vamos a ver, en la guía de Scrum ahorita, eso es tema también importante, pero bueno, básicamente, lo que dice esto es, cada 15 días, cada sprint, o cada periodo de iteración, vamos a entregar algo funcionando, algo en lo que el cliente, pueda picarle y decir, esto me sirve, esto no me sirve, y nos pueda dar feedback, no, el feedback también es otra, palabra clave, en este proceso de agilidad, adaptación, y feedback, no, en base al feedback, entonces, bueno, software funcionando, y estas, esta, este manifiesto ágil, es importante decirlo también, que así como hay Scrum, hay Kanban, hay Crystal, hay XP, hay muchos, marcos de trabajo, todos esos marcos, se derivan de estos principios, sale, o sea, esta es como la filosofía, o la manera de pensar, en cuanto a un proyecto, un producto, pero, esta se aplica en todos, no, sobre todo en Scrum, pero en Kanban, en todos se aplica, sale, entonces, primero vamos a platicar, sobre esta parte de la agilidad, que aplica a todos los marcos, y luego ya nos vamos a ir, sobre uno de todos los marcos, que es Scrum, sale, porque también luego tienen la duda, bueno, es que, que es agilidad en realidad, y que es Scrum, Scrum es una, es una metodología, no es una metodología, es un marco de trabajo, no una manera de trabajar, y lo vamos a ver a detalle, y esta parte de, de agilidad, es un mindset, no una manera de pensar, y de tomar decisiones día a día, basada en estos principios, que están aquí, hay otros 12, 12 principios de software álgil, que los vamos, esos te los voy a dejar de tarea, porque no vamos a alcanzar a abarcarlos, pero son muy, muy parecidos, o derivados de estos cuatro básicos, no, entonces, software, colaboración con el cliente, sobre negociación contractual, tú ahorita, cuando vas a hacer un proyecto de software, cuando eres project management, sea construcción, o sea software, llegas, haces un contrato, a ver, yo te voy a pagar 5 pesos, 5 dólares, o lo que sea, por 5 horas de trabajo, y te voy a tener este entregable, en 5 días, no, digo, suponiendo, normalmente es de un año, o lo que sea, pero, tú ya tienes un contrato, y donde no cumplas el contrato, pues adiós, verdad, ya, ya valiste con tu, incluso puedes que tengas multas, etcétera, acá no, acá es una relación de confianza, con el cliente, aquí lo más importante, es la colaboración, no es como que al mes, vas a llegar con el, o a los cuatro semanas, vas a llegar con el cliente, y el cliente te va a decir, oye, aquí en el contrato, decía que tenías que haber trabajado, estas horas, pagado esto, entregado esto, y no me lo entregaste, no, acá va a ser, oye, que tienes de valor para mí, en la primera iteración, oye, terminamos esto y esto, ah, perfecto, este es mi feedback, ok, es una colaboración constante, no, no va a pasar como antes, que lo vas a ver en 6 meses, y vas a revisar el contrato, así, letra por letra, no, acá vas a tener una, oye, sabes que, nos estamos dando cuenta, que necesitamos otra persona, de QA, o que haga pruebas, o necesitamos un diseñador gráfico, o necesitamos, ok, perfecto, vamos a modificar el contrato, y vamos a agregarlo, para que puedas entregarme, el valor que estoy pidiendo, no, para resolverme mi problema, ok, o sea, los mismos contratos, son diferentes, generalmente, son, acá son fixed price, o son muy escopiados, delimitados, y ya escritos así, tal cual, y no hay modificación, y normalmente acá, los tipos de contratos ágiles, son los mismos en realidad, pero tienen cierta flexibilidad, puede ser una, un contrato que se llama, time of materials, tiempo y materiales, que normalmente, es el que utilizamos, y en ese, pues tienes, nada más pagas, como por ciertas horas, y tú confías, en que tu equipo de desarrollo, está entregándote valor, tú lo estás viendo, entonces, no te sientes, con esa necesidad, de, ya no te voy a pagar, ni un centavo más, porque, pues no me estás entregando nada, no sé qué estás haciendo, no, o sea, tú estás viendo, y tú vas haciendo ajustes, entonces, son diferentes, el tipo de contratos, y la negociación, lo más importante, es la colaboración, con el cliente, ¿no? ¿Nunca has tenido, en tu experiencia, algún tema, con algún contrato, con algún cliente? Fíjate que yo normalmente, los contratos que he manejado, los ha manejado, alguna otra área, yo no me he metido, tan de lleno, a escribir contratos, y a darle seguimiento, porque normalmente, hay un project manager, o un project coordinator, o un delivery manager, que se encarga de esa parte, yo más bien, mi iteración, siempre ha sido, con ya la parte, de que está desarrollando, el código, ¿no? Sí, pero digo, obviamente, sí me ha tocado, muchos diferentes, retos, con estos nuevos tipos, de contrato, ¿no? O sea, sí está el cliente, que llega y te dice, ¿sabes qué? Pues se acabó, ¿no? El contrato no está haciendo, o no están respetando, lo que yo había esperado, o no me estás entregando, la cantidad de software, que yo quería, o, estimaciones, que están en horas, y de repente, acá en una, en las metodologías ágiles, lo que hacemos, es estimar en puntos, en puntos de historia, ya te lo platicaré después, y a veces el cliente dice, no, yo quiero estar monitoreando, cada una de las personas, por tiempo, por hora, o sea, es un cambio muy diferente, y a muchos clientes, les cuesta, ¿no? Les cuesta cambiar, ese mindset, ¿no? Sí, sí, seguro. Entonces, bueno, si quieres, luego podemos platicar, como los tipos de contratos, y cuáles son los retos, también tengo por ahí, algún cursito, creo que, que lo empecé a armar hace, hace poco, y se lo, tengo otra persona que le voy a dar ese, ese curso, entonces lo podemos ver. Respuesta ante el cambio, esta es la, la principal, si yo tuviera que elegir una de estas cuatro, esta es la que elegiría, la mayor, digo, en mi opinión, la mayor importancia, es, que aquí, no nos interesa seguir un plan, nos interesa responder al cambio, ¿no? ¿Qué es lo que pasa cuando tú eres ágil? Entiendes el mercado, estás escuchando a tu cliente, ¿no? Entonces, el software que estás haciendo, tiene que ir de acuerdo al cambio que está sufriendo tu cliente, ¿no? ¿Qué es lo que pasó con las empresas que hicieron software, o que se dedicaban a hacer algún servicio o producto que no eran ágiles? Pues ahí está Kodak, ahí está BlackBerry, ahí está, este, ¿cómo se llama esta? La que se comió Netflix, Blockbuster, ¿no? Este, incluso el mismo BlackBerry, ¿no? Que se lo comió el iPhone y todo. Entonces, son empresas que en su momento eran las empresas líderes de su ramo, de su industria, y hubo otra empresa que fue más ágil, ¿no? Hubo otra empresa que entendió que el mundo estaba cambiando, y pudo, pudo mejorar sus procesos de creación de productos y de servicios, y por eso, por haber respondido al cambio, en vez de haber seguido un plan, pudo, pudieron comerse a la competencia, ¿no? Entonces, estos son los cuatro principios fundamentales, no sé si tengas alguna pregunta en cuanto a ellos. Eh, no, no creo que estamos claros. Entonces, esto es básicamente el mindset, cuando te digan, oye, que esta empresa está siendo ágil o no está siendo ágil, tú vas a voltear aquí, vas a abrir el manifiesto ágil, y vas a decir, pues, está valorando más las iteraciones sobre los procesos, están entregando software sobre documentación, o están, y en base a qué tanto cumplan estos principios, es cuando son ágiles o no son ágiles. Ojo, no importa si están haciendo Kanban, Scrum, o si están haciendo lo que sea, esto es en los principios de agilidad, y esto es el, esto es un mindset, es una manera de pensar y de vivir, incluso de las personas que lo practican, ¿sale? Ok. Entonces, este es el manifiesto ágil, platiqué un poquito lo que son los outputs contra outcomes, antes de entrar de lleno, creo que valdría la pena nada más amarrarlo, outputs, entonces, es cuando tú te decides a hacer cierto proceso, y sacar un resultado, no, no, perdón, no un resultado, un, un, algo que, que tú ya planeabas desde antes, ¿no? O sea, a ver, yo tengo aquí, no sé, tengo maíz, y quiero hacer una tortilla, ¿no? O sea, el, el maíz lo voy a meter a una maquinita, y me van a salir cinco tortillas, eso es un output, ¿no? Los outcomes, ¿qué son? Oye, tengo hambre, y aquí tengo una máquina, y tengo maíz, pues voy a saciar el hambre de estas diez personas, ¿no? Entonces, lo metes y haces los productos que necesites hacer, para que esa hambre se quite, entonces, eh, normalmente, digo, el ejemplo fue medio malo, pero normalmente los outcomes van enfocados a KPIs de la, de la empresa o del negocio, por ejemplo, un output puede ser, eh, la página web de la empresa ya está terminada al 100%, ok, eso es un output, contratamos gente, hicimos la página, y ya está la página de la empresa, ¿qué sería un outcome? esa página me está generando un 20% más ventas online de la que me generaba la página anterior, eso es un outcome, ¿no? Eso es una, es un KPI que se mide de manera diferente y que afecta a la empresa, que la ayuda o que la, que la hace que llegue a sus metas de negocio, ¿no? Entonces, outputs puede ser, por ejemplo, otro ejemplo, tienes una página o un sistema y resulta que la gente se mete a la aplicación, una aplicación, vamos a suponer, en la página, en el Android, ¿no? Entonces la gente la usa, pero todo el mundo la evalúa como, como tres estrellas, dos estrellas, tres estrellas, dices, bueno, ¿qué está pasando? ¿Te juntas con tu Product Owner? Que vamos a ver qué, qué es ese rol, y te dice, bueno, yo creo que para conseguir el outcome de que las estrellitas, en vez de tres, la gente empiece a ponerle cinco estrellas, necesitamos mejorar el formulario X de la, o necesitamos hacer cierta mejora a la aplicación, ¿no? La aplicación, en lugar de que le piques este botón rojo, necesitamos poner un botón verde, y eso, yo creo, yo tengo la hipótesis de que eso va a hacer que la gente califique mejor la aplicación, porque he visto que mucha gente se queja del botón rojo, ¿ok? ¿Cuál sería el output en ese momento? Lo trabajas, y en lugar de un botón rojo, generas un botón verde, ese es el output, ¿sí? ¿Cuál va a ser el outcome de ese botón verde? Pues que las estrellitas y la calidad del, de la experiencia de los usuarios sea tan buena, que decidan ponerle cuatro o cinco estrellas, ese va a ser un outcome. Entonces, si te fijas, los proyectos están muy enfocados en outputs, porque tú nada más quieres la casa, tú nada más quieres que en tiempo salga esto, ¿no? Y el outcome sería, pues voy a tener donde vivir, ¿no? Más como el, o voy a darle asilo a cinco personas o a veinte personas, o sea, el outcome es el resultado, es el valor que entregas por tu output, ¿no? O sea, al hacer esta cosa, tienes cierto valor. ¿Sí se entiende más o menos? Sí, te metrabaste ahí. ¿Y no me escuchas? Ya, creo que ya te recupere. Ah, ya, ya, Ya. Entonces, ¿sí quedó claro más o menos? Output contra outcomes. Perfecto. Sí. Entonces, la idea es que nosotros nos enfoquemos, si ya vas a empezar a practicar la agilidad, que siempre en lugar de pensar en la casa, pienses en el valor que se entregó al chavo que te pidió la casa, ¿sí? A cómo resolviste el problema de la casa. Entonces, esa es la idea, que tratemos de empezar a pensar más en outcomes que en outputs, ¿no? Entonces, vámonos directamente a la guía, que es lo más pesado del curso. Y bueno, la guía, cuando alguien te pregunte sobre Scrum, porque te vas a topar ahí en el mundo laboral, con que, o sea, yo le he enseñado a muchas personas, la guía, les he explicado cómo funciona, y cuando llegan a una empresa dicen, oye, qué raro, pues Héctor me enseñó que había una junta de planeación, ¿no? La, el evento de planeación, y aquí no lo hacen. Entonces, pues, ¿cuál es Scrum? ¿Lo que hace la empresa o lo que dice la guía? Lo que dice la guía, ¿sale? Esto que dice la guía es como la biblia para los católicos. Esto es lo que, esto es la fuente de la verdad, la guía de Scrum. Esta la hicieron los dos, los dos creadores de la guía, Jeff Sutherland y Ken Schwaber. Estos dos chavos, bueno, señores, ahorita hicieron la guía de Scrum, ¿no? Y básicamente la guía de Scrum, o qué es Scrum, pues es una manera de, de desarrollar productos, ¿sí? ¿Por qué productos y no proyectos? Porque en Scrum normalmente vas a estar enfocado en productos como platicamos. Vamos a suponer que estás en una empresa y resulta que queremos hacer, a ver, vamos a, déjame pensar en un ejemplo que sea muy, muy sencillo. En una empresa, y me ha pasado, queremos implementar un ERP, ¿no? un sistema para poder, bueno, vamos a poner un sistema para poder administrar inventarios. Si tú ves, si tú haces un análisis en el mercado y ves que lo que está en el mercado, los sistemas que existen para hacer inventarios, no se adecúan a lo que tú quieres, lo más probable es que digas, vamos a crear un sistema de inventarios a nuestra manera de trabajar, ¿sí? O compras en el mercado lo que hay, o creas tu propio sistema. Si tú te vas con lo del mercado, seguramente vas a necesitar un Project Manager que te ayude, a implementarlo, simplemente, sin hacer código, sin modificar el producto ni el servicio, simplemente lo vas a querer implementar. Para eso te sirve mucho un Project Manager, ¿sí? Simplemente vas a traértelo y te va a hacer una serie de milestones o de tareas, y te va a decir, bueno, para esta fecha, este es el presupuesto, este es un ejemplo, ¿no? Si tú dices, voy a crear un producto desde cero, entonces necesitas un Scrum Master y un equipo de trabajo de desarrollo y un Product Manager, y si implementas Scrum, entonces vas a necesitar constantemente estar validando que lo que estás creando sea valioso para la empresa. Son diferentes temas, ¿no? En una ocupas un Project Manager y en otra ocupas un Scrum Master, ¿me explicó? Sí. Entonces, esa podría ser un ejemplo de cuándo vas a usar uno contra otro. Entonces, ¿qué pasa con la guía de Scrum? Pues salió en los 1990, ya tiene, ¿qué? 23 años, y básicamente la escribieron estos chavos para poder ayudar a las empresas a tener un marco de trabajo. ¿A qué le llamamos un marco de trabajo y por qué? Porque muchas veces te van a decir, y es pregunta de examen, ¿Scrum es una metodología? La respuesta es no. ¿Cuál es la diferencia entre las metodologías y una cosa como Scrum? Las metodologías normalmente son prescriptivas, están descritas exactamente cómo hacer algo y siguen una serie de pasos. Scrum no. Scrum es un marco de trabajo. Eso es importante. No es una metodología, es un marco de trabajo. ¿Cuál es la diferencia? Pues que Scrum no tiene como, te va a decir cómo trabajar y te va a dar ciertas guías, pero es un marco incompleto por definición. ¿Por qué? Porque tú puedes agregarle un board de Kanban, puedes agregarle muchos tipos de retrospectivas, otros tipos de reuniones si son necesarias, otros tipos de artefactos. Scrum es una guía y es un marco. ¿Por qué es un marco de trabajo? Un marco, pues como su nombre lo dice, es algo que pones en tu pared y tú le pones la foto adentro que necesites. No es algo que ya está hecho. Una metodología podría ser ya la foto armada y eso es lo que hay que hacer y unas instrucciones. Un marco de trabajo es una guía para cómo trabajar, pero tú vas a definir o tú le vas a poner tu propio sabor. ¿No? Sí se entiende la diferencia entre metodología y marco. Ok. Entonces, Scrum es un marco de trabajo. Ahora, hay un poco de contradicción en la guía. No me voy a ir palabra por palabra, no me voy a ir como platicando. Hay un poco de contradicción en la guía porque al principio de la guía te dice, te dice que no la puedes modificar, te dice que es incompleta, sí, que es incompleta y que adrede para que tú la puedas complementar con prácticas que tú necesites. Pero por otro lado te dice que si tú modificas algo, o sea, si quitas, o sea, yo lo que entiendo es puedes agregar prácticas, pero no puedes quitar nada de lo que está aquí, lo básico. ¿Sale? Vamos a estar platicando de toda esta plática que nos vamos a echar ahorita, que esta presentación va a consistir en tres cosas fundamentales. Los eventos de Scrum, que no son más que una serie de reuniones o de juntas, ¿no? Para simplificarlo, pero aquí le llaman eventos y al rato vamos a ver por qué. Los roles de Scrum, es decir, posiciones, el manager, el developer, el director, el gerente, o sea, así como esos roles o esas descripciones de puestos, va a haber tres descripciones de puestos. Entonces, estamos con lo primero que son los eventos. Eventos son cuatro o cinco, dependiendo, ¿no? Pero vamos a suponer que son cinco. Aquí vienen cinco exactamente. El sprint es, vamos a dejarlo en cinco de momento, ¿no? Entonces, vamos a estar platicando a lo largo de estas dos horas que quedan de lo que son los eventos de Scrum, los roles de Scrum y los artefactos de Scrum. ¿Qué son los artefactos? Pues básicamente utensilios o herramientas o documentos o sí, herramientas, documentos que vamos a trabajar. Uno de ellos ya lo platicamos, que es el backlog, no? Es una lista de tareas de lo que vamos a ver el producto, ¿no? Entonces, vamos a, vamos a empezar, ¿no? Entonces, el propósito de la guía, hasta ahorita preguntas de más o menos de lo que platicamos, ¿no? No, estamos bien. Entonces, aquí está el índice, que básicamente es el corazón de todo este índice, es lo que te platiqué, roles, eventos, o bueno, empezamos con los eventos, los roles y los artefactos, ¿no? Entonces, viene lo que es la definición de Scrum, y aquí te dice básicamente que es un marco ligero, que ayuda a los equipos, en las organizaciones para resolver problemas. ¿Cómo vamos a resolver problemas? Entregando cierto valor, ¿no? Eso es lo que platicaba de valor, ¿no? Ok, en muy grandes rasgos, así, súper high level, Scrum consiste en un rol de un product owner, ¿no? Que ordena una lista de trabajo a la que llamamos backlog, y un equipo trabaja ese backlog o esas tareas, y las convierte en un incremento o en algo de valor, o en un pedazo de código que funciona, y se lo entrega a unos stakeholders o a unas personas interesadas en español, y estos te dan feedback y vuelves a repetir el proceso en el siguiente sprint. Lo voy a repetir otra vez. Scrum, básicamente en muy, muy grandes rasgos, es una serie de reuniones, ¿sí? Con unos roles y con unos artefactos, en donde uno de los roles es el product owner, que es el que ordena el trabajo, el que da las prioridades de un backlog, el backlog es la lista de tareas o de cosas que tenemos que, imagínate, vamos a hacerlo con un ejemplo, vamos a hacer una página web, ¿sí? El product owner va a definir qué es lo que va a empezar primero a ser el equipo de trabajo, que son los developers, y el Scrum Master va a ayudarlos a que se tengan las juntas, los eventos, los artefactos y todo, para que el producto de ser una lista de tareas durante un periodo de tiempo se trabaje y al final de ese periodo de tiempo se entregue algo de valor o un código funcionando y los stakeholders lo vean y den feedback y se repite el ciclo, ¿sale? Ahorita vamos a ver a detalle los eventos, los roles y los artefactos, pero a muy muy grandes rasgos eso es Scrum, ¿sí? Tienes el proyecto y me imagino que se divide en varias formas, o sea, empieza así con una parte, con un evento, pero supongo que hay varios requerimientos y varios, cada quien llevará su tiempo, entonces si empezamos uno, termina y los stakeholders tienen que dar su retroalimentación, pero a la vez ya estamos empezando con otro, ¿verdad? Y después retomamos esto para poder hacer el, para complementar lo que nos están diciendo del feedback, ¿es así? Así es, así es más o menos, ¿no? Y vamos a verlo en cada uno de los eventos a detalle, pero quería darte una, qué bueno que lo que te hace súper bien, así tal cual, ¿no? Tú tienes, de hecho, durante ese periodo en el que estás, en el que el equipo está desarrollando ese código y haciendo esa, ese le llamamos un goal del sprint o un objetivo del sprint, también están refinando las historias del sprint que viene, para que al término del sprint tengamos historias para trabajar el próximo sprint, ¿no? Sprint, acuérdate, es el periodo de tiempo que puede ser normalmente en el 80% de los equipos con los que he trabajado, para que sepas tú, en el mercado se trabaja con sprint normalmente de dos semanas, ¿sale? Pocas, de hecho, casi ningún lugar que yo he visto trabaja sprints de una semana, ni los trabajan de cuatro, generalmente son de dos o de tres cuando mucho, pero el 80%, tal vez el 90, tiene sprints de dos semanas, ¿sale? Entonces tú date una idea de que generalmente con tu equipo, lo vas a tomar un lunes, ¿no? Un lunes vas a tener una, y bueno, vámonos de una vez a los eventos para irlo, y lo, bueno, a lo mejor termino esto, ¿no? Entonces, antes de empezar a los eventos y del ciclo, pero bueno, ese es el, el overall picture, ¿no? La, la, la foto desde arriba, esa sería. ¿Qué más nos dice aquí? Pues que está, lo que te dije, que está incompleto, que se definen las partes necesarias, que esto es lo que viene en la guía, ¿no? Este, los procesos, se pueden emplear diversos procesos, técnicas y métodos, y bueno, básicamente que se puede modificar, mientras no le quites, le puedes agregar, eso es básicamente lo que dice, ¿no? Y bueno, la teoría de Scrum se basa en empirismo, esta es una palabra importante, ¿no? y pensamiento Lean, estos son dos temas importantes de, de examen de certificación, el empirismo significa que tú no puedes tomar decisiones en base a lo que se te ocurra, sino a lo que has vivido, ¿no? Eso es básicamente la, la definición de empirismo, el equipo va a tomar decisiones conforme lo que haya aprendido en los sprints anteriores, ¿no? Eso es básicamente de lo que se trata. Y pensamiento Lean, Lean es lo contrario a desecho, ¿no? O sea, o a pérdida de tiempo. Bueno, pérdida, hay, hay maneras de perder, hay maneras de, de waste, es como la palabra clave aquí, contraria a Lean, y básicamente es todo aquello que te detiene de entregar un producto, todo aquello que te toma tiempo o esfuerzo, que no está enfocado a seguir entregando un valor del producto, o al final tener algo al final del sprint, que le llamamos incremento, eso es el pensamiento Lean, quitar todo aquello que te estorbe para que puedas llegar rápido hacia el objetivo, terminar el código, ¿sale? Entonces, empirismo, nos basamos en aprender y en decidir en base a lo aprendido y pensamiento Lean. Hacemos lo más que todas las tareas que estamos haciendo vayan enfocadas a avanzar en nuestro goal del sprint, que lo vamos a ver que es también, y no perder el tiempo o quitar todo el desperdicio, ¿no? La experiencia, pensamiento Lean, Scrum emplea un enfoque, esta es otra, ¿no? Scrum emplea un enfoque iterativo e incremental, es decir, va a haber iteraciones, que es, no es más que interacciones entre tú y el customer, o tú y los stakeholders, ¿sabes lo que son los stakeholders? Los interesados. Los interesados, exactamente. Estás haciendo un sistema, una página web para el equipo de ventas, porque vas a vender online, o es un e-commerce, ¿no? Pues el interesado principal tal vez sea algún encargado de ventas digitales de la empresa, ¿no? Algún director, ese va a ser tal vez tu stakeholder principal, y básicamente tú quieres platicar con él lo más frecuentemente que puedas, obviamente, pero sí o sí entregarle al final del sprint algo de valor, algo de, en esa iteración, ¿no? Vas a tener iteraciones constantemente con él, tal vez cada día, cada dos días, pero oficialmente cada 15 días, si el sprint es de 15 días, sí o sí vas a tener una iteración donde vas a entregar algún incremento. Entonces, vas a tener una iteración, por eso Scrum es iterativo, en sprints, ¿no? A lo que le llamamos sprints, y va a ser un incremento. ¿Qué es el incremento? Es lo que logres terminar en esta, en este periodo, en esta iteración, más lo que ya tenías. Ojo, hay muchas personas que creen que el incremento es nada más lo del incremento final. El incremento es lo último que desarrollaste integrado a lo que ya tenías, ¿sale? Esa es pregunta de examen. Entonces, ¿por qué haces iteraciones y por qué haces incrementos? Porque esto te va a hacer previsible y te va a, a controlar el riesgo. Hay algo bien importante que tú ya sabes en Project Management, que es el, el, el mitigación o el análisis o el control de riesgos. Acá, en teoría, hay una reunión, ahorita vamos a ver los eventos, pero así como hay la reunión que ya te mencioné de planeación al principio del primer lunes del sprint, hay una reunión que se llama el Daily Scrum y esa dura 15 minutos y se lleva a cabo todos los días, ¿sale? Todos los días de trabajo, desde el primer lunes hasta el último viernes, por así decirlo. Imagínate que el sprint va a estar para este ejemplo y para esta plática, vamos a hacer sprint de ejemplo de lunes, al viernes terminas, no terminas el sprint, es más a la mitad del sprint más bien, luego sigue el otro lunes y terminas el otro viernes. Eso regularmente en casi todos lados son un sprint. Estás hablando de 10 días de trabajo naturales, ¿no? No hay sprints en paralelo. Puede haber sprints en paralelo, pero cada equipo tiene sus propios sprints. O sea, un equipo nada más puede tener un sprint, ¿no? O sea, si estás en una empresa donde hay cinco equipos, va a haber, cada equipo va a tener su propio sprint, inicio y fin, ¿va? Sí. Ok, entonces estamos pensando que estamos en 10 días. Entonces, esto, ¿por qué mencioné esto? Porque en esa reunión, el Daily Scrum, que lo vamos a ver, uno de los cinco eventos, vamos a estar viendo si hay algunos riesgos o si hay algunos blockers, ¿no? Acá esa palabra es muy famosa también, los blockers, ¿no? Los problemas que tienes para poder terminar tu trabajo. Entonces, ese es el tema. ¿Tienen las habilidades? Ok, este es otro tema importante. Cuando tú tienes un equipo de Scrum, no se trata, pasando la construcción, no se trata de que tengas un equipo de cinco albañiles, o de cinco fontaneros, o de cinco ingenieros. Se trata de que en tu equipo Scrum tengas un ingeniero, un arquitecto, un diseñador, un albañil, y un constructor, ¿no? O sea, no sé muy bien, pero el tema en software es que tengas todas las personas necesarias en un mismo equipo para que te puedan desde generar, desde escuchar una idea de tu stakeholder hasta tenerla terminada. Sí, eso es, eso es clave. Si un equipo Scrum no puede terminar un trabajo, tienes un tema y tienes algo que resolver antes de empezar a hacer Scrum. He llegado a muchas empresas en donde estás ahí con el equipo y te dicen, bueno, ya terminamos el producto, ahora se lo vamos a dar a la gente de DevOps, que es un concepto del que administra los ambientes de prueba y de trabajo, etcétera, de producción. Entonces se lo vamos a dar a otro equipo y ellos lo van a poner, ellos se lo van a entregar al cliente o ellos lo van a poner en producción o ellos nos van, ahí ya estás valiendo gorro. Tienes que tener en tu equipo Scrum sí o sí las personas necesarias o sabes que, pues ya lo terminamos de desarrollar, pero no tenemos gente que haga las pruebas en el sistema, que pruebe el sistema que funciona. No, no se vale, no, o sea, no estás terminando el código funcional. Entonces necesitas en tu equipo Scrum sí o sí la persona que desde que escucha al cliente y genera la idea y el producto hasta que lo termina. Sí, ok, para que sea un incremento válido. Vamos a ver esa palabra incremento. También es importante. Es uno de los artefactos. Así como mencionamos el backlog, incremento va a ser otro de los elementos del, ahorita lo vamos a ver, de los artefactos de Scrum, sale. Entonces aquí te dice, mira, Scrum combina cuatro eventos formales para la inspección y adaptación. Ah, esta es otras dos palabritas claves que si quieres, estás tomando nota? Sí, un poquito. Ah, buenísimo. Entonces ahí también apúntale. Hay tres, hay tres pilares de Scrum que creo que por ahí, bueno, de hecho aquí están, mira, hay tres pilares que son los más importantes en lo que se basa Scrum, que es la transparencia, la inspección y la adaptación. ¿De qué se trata esto? Bueno, tú vas a estar viendo a lo largo de los eventos y de los artefactos y de los roles que todos los, todos estos elementos, lo único que, para lo único que sirven o lo que se trata es de brindar transparencia hacia todo el equipo. La idea es que todo el equipo sepa qué está haciendo, en qué momento, por qué, cuál es el objetivo de hacer lo que estoy haciendo, en qué voy, qué estoy trabajando. Vas a, vas a promover la transparencia mediante un board, un, puede ser una, un board físico o un board digital. Normalmente lo que se usa es, es uno digital que se llama, realmente el 80% usa dos o Jira, que te voy a pasar los nombres para que también tomes un cursito. Jira, Jira, se escribe con J, o este Azure DevOps. Te voy a pasar esos dos nombres ya al final, en las next steps, para que tomes un cursito, puede ser en YouTube, este, de Jira y de Azure DevOps, para que no te agarren de bajada y lo sepas utilizar, ¿sale? Entonces, esos boards o esas herramientas son muy frecuentemente usadas porque te brindan transparencia. ¿De qué estoy hablando? Pues es simplemente una pantallita donde vienen las tareas que está haciendo cada, cada quien, cada persona del equipo, ¿no? Esa es la transparencia. Inspección. ¿Qué pasa con la inspección? Bueno, de manera muy práctica y muy específica, la inspección, tú al final de que termines tu sprint, cada 15 días, por ejemplo, vas a entregarle algo funcional a un stakeholder y él te va a dar feedback. Eso es inspeccionar. Eso es inspeccionar. Si lo que estoy haciendo con mi equipo está sirviéndole a el stakeholder o no, si le gusta o no. Eso es una oportunidad de inspección. ¿Qué otra oportunidad de inspección hay? Pues no hemos visto los eventos, pero ya te mencioné que hay un daily scrum, que es una junta de 15 minutos diaria. Esa junta es para inspeccionar cómo vamos, cómo el equipo tiene riesgos, si va bien, si lo va a lograr, terminar el trabajo en los 15 días, etcétera. Entonces otra oportunidad de inspección. Adaptación. Hay dos oportunidades de adaptación. Hay muchas, pero las dos más clásicas son al final del sprint. Tú vas a ver qué te dice el stakeholder y vas a adaptar tu backlog. Si tú tenías es lo que comentaba hace rato. Si tú tenías una lista de 10 tareas, pues al final del sprint, si esas 10 terminaste 8, el tal vez el stakeholder te diga, pues si es también estas dos o tres, pero necesito que le modifiques esto a la ventanita de la aplicación o al e-commerce. Necesito que le agregues el carrito de compras o que ahorita en lugar de pagar con PayPal, también puedan pagar con Visa. o sea, ahí va a haber una oportunidad de adaptar tu backlog, no tu lista de tareas para el siguiente sprint. Entonces hay una oportunidad de adaptación. Otra oportunidad de adaptación. Hay otro evento y ya estamos mencionando casi todos los eventos, pero creo que va a servir no de una vez. Hay otro evento al final del sprint que se llama la retrospectiva. Así como la la. Bueno, no hay otro evento. Ese evento que te he platicado, que ves con los stakeholders, se le llama el evento del review, no la revisión del sprint o sprint review. Así le llamamos. Y ahí es donde le presentas formalmente a los stakeholders lo que hiciste con el equipo que terminó durante este sprint. Así como ese tiene oportunidades de adaptar tu backlog del producto, también hay una junta al final del sprint que se lleva a cabo y que se llama retrospectiva. Esta reunión, pues es para hacer adaptaciones al equipo, a su forma de trabajar, no? Entonces, si te fijas, ya estuvimos platicando de cuatro eventos. El primero es la junta de planeación que va a ser el primer lunes para planear lo que el equipo va a hacer en el sprint. Vamos a ver más de qué se trata esta planeación porque tiene tres cosas que hay que hacer muy claras. Tres objetivos. Yo te voy a platicar cuando veamos los eventos el objetivo de cada uno. No te voy a no le importa tanto Scrum si al principio haces esto y si llevas esta agenda y ellos lo que quieren es que estos tres objetivos o dos objetivos de cada reunión se cumplan. Yo te voy a platicar eso sale. Entonces los objetivos de cada reunión que estaba diciendo así. Ya vimos que hay una planeación al principio. Ya vimos que durante esos 10 días vamos a tener un daily Scrum, que es otra de 15 minutos a la mañana normalmente. Y ya vimos que hay dos al final, otras dos eventos al final del sprint, que es el sprint review, donde vamos a presentar a los stakeholders lo que se terminó durante el sprint. Y está también el sprint retrospective o la retrospectiva. Y esa es para que el equipo se adapte en su manera de trabajar. Y vamos a ver varios formatos de retrospectiva. Son muy sencillos, ¿no? ¿Hasta ahorita preguntas? No. Muy bien. Ok. Entonces, transparencia. Ya te platicé más o menos en dónde está la transparencia. Todos los artefactos, los roles y los eventos son una oportunidad para dar transparencia. La inspección, ¿no? O sea, todos los roles también y todo es, la idea es transparentar, ¿no? Y adaptar, ¿no? Entonces, una vez que puedes, que tienes transparencia y ves lo que está haciendo cada quien y ves cómo trabaja el equipo y ves los problemas que tiene el equipo y ves. Entonces, esta transparencia es bien importante porque hay muchas, hay muchas empresas donde he llegado e implementamos Scrum y a los dos meses dicen Scrum no funciona para nosotros. Y entonces haces una retrospectiva con ellos, ya con el cliente y le dices, ¿por qué no funciona? No, pues porque no podemos entregar al final del sprint porque nosotros tenemos a los que ponen en producción en otro equipo. Bueno, pero eso no es Scrum lo que no funciona. Lo que no funciona es que tú no has integrado a tus equipos para que puedan entregar código. Si quitas Scrum, de todos modos no vas a poder entregar código rápido, vas a estar haciendo Waterfall, ¿no? O sea, entonces no es Scrum. Lo que pasa con Scrum es que, imagínate, yo el ejemplo que me gusta poner es como cuando llegas con Scrum y pones un, o sabes que es que no podemos tener prioridades cada lunes y Scrum no funciona. Bueno, pues entonces haz el sprint de un mes si quieres, por si las prioridades las tienes cada mes, hazlo de un mes. Ya lo hicimos y tampoco tenemos prioridades cada cuatro meses. Bueno, entonces no es Scrum lo que no funciona. Es que tú no tienes prioridades. O sea, ve el ejemplo que te quiero poner es un lago. Imagínate que tú llegas con un equipo de desarrollo y pones y tienes un lago y el lago, cuando pones Scrum, se seca. Entonces sale todas las cosas que están ahí mal, ¿no? Empiezas a ver en el equipo cosas que herramientas que no estaban funcionando, problemas entre el equipo. Entonces, obviamente, pues la gente lo más rápido es Scrum no funciona. En realidad es que hay muchas cosas que no funcionaban y Scrum las está sacando a relucir. Y lo que hay que hacer es arreglarla, ¿no? Eso es lo que generalmente pasa con las empresas. Entonces, por eso es bien importante la transparencia, porque para secar el agua y que se vea qué está pasando con los equipos, ¿no? Inspección y adaptación, ¿no? Entonces ya tenemos esos tres pilares de Scrum. Son los tres pilares de Scrum. Transparencia, inspección y adaptación. Esa es pregunta de examen. Seguramente cuando presentes tu certificación te van a preguntar, dime los tres pilares de Scrum o dime en dónde ves la adaptación en Scrum, ¿no? Pues al final de los sprints, ¿no? En el backlog, en la adaptación en las retrospectivas, etcétera. Ahora, estos valores de Scrum son bien importantes los valores. En el tema de agilidad, la verdad es que son más importantes. Hay dos como corrientes o dos teorías. Una es que la práctica es lo más importante, es decir, practicar la agilidad mediante un marco como Scrum. Y la otra es ser ágiles, ¿no? Entonces, es importante que tú veas que lo más importante son los valores y practicar la agilidad. Y dentro del mismo Scrum hay valores. Entonces, es lo que te quiero decir, que así como la agilidad tiene sus fundamentos, sus valores o sus principios, Scrum tiene sus propios fundamentos o valores. Algo como muy avanzado que te puedo decir es que después de muchos años de hacer Scrum, te das cuenta que no es tan importante el Daily Scrum, ni es tan importante el Review, ni es tan importante que dure 15 minutos. Aunque sí para certificarte y para hacer Scrum tienes que hacer eso, lo más importante de Scrum es esto, son sus valores, ¿sí? Es que tengas un compromiso contra un objetivo, que todo el equipo esté comprometido a decir, este sprint vamos a hacer este objetivo y que todos se comprometan a eso, que no se pongan a hacer otras cosas, ¿no? Eso es básicamente que tengan enfoque, que todo el equipo esté enfocado. Imagínate cuando están el equipo de canotaje de un país, ¿no? Este, imagínate que uno empieza a remar para un lado y otro para el otro. Eso pasa en muchas empresas con los equipos. Y si logras tener enfoque, obviamente para tener enfoque, pues Scrum trata de garantizarlo mediante la Daily, mediante la planeación, para que todos sepamos qué vamos a hacer, etcétera. Pero al final, si tú tienes, si logras el enfoque, los eventos y todo lo demás es, es nada más como la práctica, ¿no? Pero el objetivo o el alma de esas reuniones y de esos roles y de esos artefactos es cumplir con estos valores, ¿no? Respeto, coraje, apertura, transparencia, adaptabilidad, etcétera, ¿no? Entonces estos valores hay que memorizártelos. Yo la verdad es que creo que son bien importantes porque estos te van a ayudar a que tu equipo, si eres Scrum Master un día, a que tu equipo decida, tome mejores decisiones en su día a día, ¿no? Y estos mismos puede ser que en algún momento te ayuden a mejorar el marco. ¿Por qué te lo digo? Porque te vas a topar con equipos un día que te dicen, oye Héctor, este, pues es que no queremos tener daily Scrum, o sea, no queremos tener todos los días una reunión de 15 minutos, ¿sí? Queremos tenerla tres veces a la semana. Un Scrum nuevo te va a decir, no hombre, estás tan locos, claro que no, tenemos que tener cinco. Claro, depende de muchos otros factores como la madurez del equipo, etcétera. Pero lo que quiero decirte, el mensaje que quiero darte, es que si tú sigues respetando estos valores, es decir, si tú le dices al equipo, oigan, pero vamos a comprometernos, vamos a estar comprometidos a que si sale algún problema, lo vamos a platicar, haya o no haya daily hoy. No, pues sí. Ah, bueno, entonces están comprometidos. Oigan, no nos vamos a, si no tenemos un daily en dos o tres días, no nos vamos a desenfocar. No, ok. Entonces, si mientras tú logres conservar estos valores, la práctica pasa a segundo término. Esa es mi opinión, ¿no? Obviamente la guía te dice, pues que hay que saberte los valores y hacerlas juntas todos los días, ¿no? Y para el examen, pero sí es importante que sepas que los, puede que haya alguna pregunta en el examen donde te diga, ¿qué es más importante? ¿Los valores o ir a todos los dailies? Bueno, pues es más importante los valores, ¿no? Entonces, mira, ya, ya pasamos aquí como de los valores, ya vimos lo que sigue, son ya entrar de lleno a uno de los temas más importantes. ¿Te acuerdas cuáles son los tres temas más importantes que vamos a ver en la guía? Sí, también notas. Exacto. Los eventos, los roles y los artefactos. Exactamente. Entonces, vamos a entrar a uno de los más grandes temas, ¿no? Que son el equipo Scrum, ¿sí? El equipo Scrum es importante que lo entendamos como todas las personas que están adentro del equipo, que hacen que un item o una, vas a conocer este término muy frecuentemente, se llama historia de usuario o un user story, que básicamente es la manera más común en agilidad en la que se toman un requerimiento, ¿no? Que esto viene a sustituir los planos en ingeniería o viene a sustituir todo el listado de cosas que son requerimientos, todos los requerimientos vienen en listados en pequeñas, pequeñas historias o así le llamamos, ¿no? ¿Y por qué se llaman pequeñas historias? Pues porque son, bueno, pequeñas user stories o historias de usuario. Normalmente, esto no está en la guía, pero esto te lo estoy platicando porque es algo que el 100% de los equipos que trabajan con Scrum tienen en su backlog historias de usuario, ¿no? Así les llamamos. Que aquí en la guía de Scrum lo llaman bloques de trabajo, me parece. Entonces, bueno, primero vamos a hablar del equipo, no me acuerdo por qué me desvíe, pero el equipo de Scrum, ¿no? Entonces, así, este equipo de Scrum, lo más importante a entender es que tiene todos los skills, todos los conocimientos, todas las herramientas, todo lo necesario para llevar las historias de tu backlog, ¿no? O los requerimientos de tu backlog a convertirlos en un incremento, en un pedazo de valor o en algo que valga la pena para el stakeholder o para el usuario final. Eso es lo más importante de un equipo Scrum. Ahora, ¿quiénes componen? ¿Qué roles componen los equipos Scrum? Hay tres roles. Hay tres roles. El Product Owner, ¿no? El Scrum Master y los desarrolladores o los developers. Se le dice desarrolladores o developers. En realidad, en la vida real, lo que pasa con esos desarrolladores o developers es que están compuestos por diversos personajes o personas, ¿no? O sea, normalmente en un equipo de desarrolladores vas a ver desarrolladores, developers, tal cual. Vas a ver QAs, QA, que son personas que se encargan del quality, de la calidad, ¿no? Los desarrolladores producen código, los QAs hacen las pruebas de ese código y luego están, puede haber también algún diseñador, ¿no? De UX, UI. No sé qué tan familiarizado estés con esos términos, pero UX, UI, ¿ok? Va a haber tal vez un, eh, alguien del equipo de data, puede ser, he estado con equipos que tienen data, una persona de data. Tal vez haya una persona de DevOps, ¿no? Que esté representando o que administre los, los, eh, los ambientes de prueba y de producción, ¿no? Pero lo más, el 80% de los equipos están compuestos de developers y QAs, ¿no? Hay equipos que tienen un tech lead, que es un líder de, líder de tech, ¿no? Pues es como el, el, el developer más experimentado, a veces tiene un rango un poquito. En Scrum no existen esos roles, ¿sí? En Scrum lo que queremos es que todo el equipo esté empoderado para tomar decisiones en conjunto. El Scrum Master, eso es, eso es importante. El Scrum Master no es el jefe de los developers, ni los developers del Scrum Master, ni el tech lead de nadie. El tech lead, ojalá que ni haya, porque no, 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 no queremos tech lead. Eh, el Product Owner no es el jefe de nadie. Normalmente los stakeholders tampoco son jefes de nadie. Entonces, no queremos jerarquías en nuestro equipo Scrum. Eso es importante. Entonces, ¿cuáles son estos tres roles? ¿Qué hace el rol principal? No, no me voy a ir como letra por letra, porque no nos alcanzaría el tiempo, pero te voy a decir el, el alma de cada uno de los roles y con que entiendas eso y te acuerdes de eso, vas a pasar tu certificación. El, el, no es el principal. Todos los roles son igual de importantes, pero el, el, uno de los roles críticos, yo diría, es el Product Owner. Sí, el Product Owner, ¿qué es lo que hace un Product Owner? Prioriza, sí, él, el Product Owner, él o la Product Owner, lo que tienen que tener ese entendimiento del negocio, llegan al equipo y presentan al equipo los problemas del negocio que hay que resolver. Presentan los objetivos del negocio. ¿Qué es lo que esperan nuestros clientes? ¿Cuáles son los pain points de nuestros clientes? ¿Cuáles son las prioridades que debemos de trabajar? ¿Sí? ¿Cuáles son las historias más importantes? ¿Cuáles son los requerimientos más importantes? Por decirlo de otra manera, las historias y los requerimientos son lo mismo, ¿no? ¿Cuál vamos a hacer primero? ¿Y por qué? ¿Cuál es la importancia de que, del trabajo de este equipo? ¿Cuál es la visión de lo que estamos haciendo? ¿Sí? ¿Cuál es, por qué estamos haciendo como equipo lo que estamos haciendo? ¿Qué vamos a, qué vamos a ayudar al negocio? ¿Sí? Eso es lo que tiene que tener muy, muy claro el Product Owner. Si el Product Owner tiene un entendimiento muy bueno del negocio, yo he estado, yo he sido Product Owner y he sido manager de un grupo de Product Owners en varias empresas y la verdad es que tuve un jefe que me dijo, mira, vas entrando, no conoces el producto, no conoces nuestros clientes, no quiero que tomes una sola decisión, ni que agarres ningún equipo, hasta los primeros dos o tres meses que hayas tenido contacto con los clientes, con el producto, que lo hayas usado, que veas, que entrevistes a los clientes y eso fue lo mejor que pudo hacer, porque en realidad, pues no puedes tomar decisiones de priorizar si no conoces a los clientes, ni al producto, ni qué, ni nada, ¿verdad? Entonces, esa es una buena práctica, eso no lo dice la guía, pero es algo que te puede servir. Entonces, ese es el rol del Product Owner. El Product Owner, su responsabilidad principal, de hecho, lo podemos ver por aquí de una vez descrito, vienen los desarrolladores primeros y luego el Product Owner. Entonces, si vemos el Product Owner, la responsabilidad principal es maximizar el valor del producto resultante del equipo Scrum, ¿no? Es decir, que lo que está haciendo el equipo Scrum sea lo más importante y lo más valioso, ¿sale? Entonces, ¿qué tiene que hacer sí o sí? ¿Tiene que entender el objetivo del producto que estamos haciendo? Es decir, si estamos, vamos a suponer, vamos a seguir con el ejemplo del e-commerce, de la página para comprar súper de Walmart o de lo que sea, este Product Owner tiene que entender cuál es el objetivo, qué es lo que vamos a ganar como empresa si desarrollamos ese e-commerce, ¿no? Tiene que comunicar claramente los elementos de trabajo pendiente del producto, ¿qué son estos? Las historias de usuario, normalmente conocidas así, o los requerimientos, la lista de requerimientos. Él es el dueño del backlog, ¿sí? ¿Te acuerdas que platicamos que hay un backlog, una lista de cosas? Bueno, él es el dueño de ese backlog, él todos los días, su día a día, es trabajar en ese backlog. Él se va a reunir con los stakeholders, con los developers, con el líder de QA, con quien tenga que reunirse, y su trabajo es tener ese backlog impecable con historias, ¿sí? ¿Por qué? Porque él va a llegar a la junta de planeación con un backlog y va a decirle, señores, para este sprint que está empezando, vamos a hacer esto, ¿cómo ven? Y los developers y el QA y el Scrum Master y todos tienen que trabajar y platicar para ver cómo desarrollan un plan para cumplir lo que el Product Owner cree que debe ser prioridad, o incluso hasta cuestionar al Product Owner, oye, ¿por qué vamos a ser primero en este e-commerce de nuestro carrito de compras de Walmart? ¿Por qué vamos a primero poner el pago con PayPal si no hemos puesto el módulo para poder dar de alta a los productos? Ah, tienes razón. Entonces, de una conversación entre la parte técnica que son los developers y la parte del negocio que sabe las prioridades del negocio que es el Product Owner, va a salir el plan o el sprint goal para ese sprint, ¿no? Eso es lo que va a pasar en la planeación, lo vamos a ver, pero por lo pronto quiero que sepas que eso es el trabajo del Product Owner. Asegurarse que el trabajo pendiente del producto sea transparente, visible y comprendido. Aquí está la transparencia de la que hablábamos. Entonces, necesitas una herramienta en donde puedas poner el backlog, en donde puedas poner esa lista de tareas y que todos la puedan ver, ¿no? Para eso vas a aprender Gira porque Gira es la herramienta que generalmente se utiliza en la mayoría de las empresas y eso te va a servir. Entonces, hay otra cosa importante. De repente te pueden preguntar en el examen o te pueden en la vida real. Oye, pero entonces la clásica es ¿nadie puede crear historias más que el Product Owner? Pues no. Resulta que cualquier persona puede crear historias, pero el Product Owner es el responsable del backlog. Él tiene la lista de historias y si quieres meter a una, quieres poner en prioridad una de tus historias, aunque seas Chuchito Pérez de la compañía, si tú quieres una historia que trabaje este equipo Scrum, tiene que pasar por el Product Owner. ¿Sí? Eso es muy común. Oye, pues vamos a la mitad del sprint y resulta que llega el vicepresidente de la compañía y le dice al developer o al equipo de Scrum. Quiero que hagan, olvídense lo que están haciendo y quiero que hagan esto y esto y esto. El equipo, en teoría, si es un buen equipo empoderado, no debe de hacerle caso al vicepresidente, así sea el dios de la compañía. Lo que deben de hacer es platicar con su Product Owner y decirle, Product, nos dieron este requerimiento, estamos a la mitad del sprint, es prioridad, lo metemos al sprint, ¿qué sacamos o nos esperamos al próximo sprint? El Product Owner es el que va a ser responsable de tomar esa decisión, nadie más, porque por eso se llama dueño del producto. ¿Y si es viable, perdón? ¿Si es viable? ¿ingresar a algún requerimiento nuevo en medio del sprint? Sí se puede. Te voy a decir lo que pasa, lo que dice la guía, que es la práctica ideal y te voy a decir lo que pasa en la vía red. En la guía, lo que te dice es que tú al principio en la reunión de planeación quieres tratar de tener un goal del sprint, que es como ahorita lo vamos a ver, que es un objetivo más grande del sprint, es decir, vamos a suponer que estamos con el e-commerce, estamos construyendo la página esta del carrito de compras de Walmart y lo que vamos a hacer este sprint es un módulo para poder agregar productos a nuestra base de datos, para poderlos vender luego en la página. Si ese es el objetivo del sprint, seguramente va a tener 5, 10, 20, 30 historias debajo. Una va a decir crear los accesos de los usuarios, la otra va a decir poder crear un ítem, etcétera. Entonces, va a haber un sprint goal, que es el goal del sprint y va a haber un backlog del sprint, que ese va a ser otro de los artefactos que ya te lo estoy adelantando. El backlog del sprint, está el backlog con todo lo que se necesita para el producto o por el proyecto, para toda la página web de Walmart y luego está el sprint backlog, que es las historias que vamos a tomar en ese sprint que se definen en la junta de planeación y va a haber el goal del sprint, que es otro artefacto. Entonces, la pregunta es, ¿se puede o no se puede meter y sacar historias? Sí se puede. ¿Cuál es la condición? Que las historias que metas o saques ayuden a llegar más rápido al goal del sprint. Esa es la clave. Eso es lo que dice la guía de Scrum. Tú tienes este goal, si subes o bajas. Oye, ¿sabes qué? Nos saca proceso empírico. Van tres días que empezamos a trabajar, pero somos empíricos. Y en esos tres días aprendimos que el plan original de hace tres días que en el planning no va a funcionar porque no sirve de nada agregar este pedazo de código para crear los ítems y no vamos a... Hay una manera más rápida de llegar a nuestro goal que es de esta manera. ¿Por qué no vamos a poder modificar nuestro plan si somos ágiles? ¿No? O sea, sería antiágil decir, no, no podemos modificar nada de nuestro plan hasta los 15 días. Sería antiágil Scrum. Entonces, ¿cuál es la condición? Pues que no te desenfoques, ¿no? No vas a agarrar y vas a meter una historia que tiene que ver con un módulo de la página de H&B o de otro súper. Pues espérame, ¿por qué no? Entonces, obviamente tiene que ver con el sprint goal. Ahora, eso es idealmente. Idealmente quieres arrancar con un plan, con unas historias, con un goal y respetarlo hasta el final y si hay manera de sacar o entrar historias no importa siempre y cuando beneficien al goal. Eso es lo que dice la guía. ¿Qué pasa en la vida real? La vida real muchas veces llega una persona y te dice, no, esto ya no tiene sentido, hay que agregar esto, hay que cambiar esto. Yo lo que trato de hacer al menos siempre como Scrum es respetar el goal porque si te puede pasar un sprint que necesitas hacer algún cambio muy fuerte, pero si cada sprint estás cambiando, modificando mucho el plan, hay que analizar qué está pasando, ¿no? Ahora, el sprint goal, tal vez tengas la duda, oye, pero el sprint goal, pues qué pasa si ya no vamos a hacer la página, si ya no vamos a aceptar pagos con PayPal porque se cambió la estrategia de la empresa y pues ya no hace sentido el goal. El goal del sprint o el sprint goal se puede cancelar, ¿sí? Se puede cancelar el sprint y se puede decir, pues ya valió, ya cambió, pero eso es cuando se cae la compañía, cuando alguien la compró, cuando llegó un nuevo CEO que trae otras prioridades, cuando, o sea, tiene que pasar algo impresionante para que se cancele un sprint. normalmente no se van a cancelar los sprints y la única persona que puede cancelar los sprints, ¿quién crees que sea? El product owner. Exactamente, el product owner. El product owner en común acuerdo con el resto del equipo, ¿no? Pero no puede agarrar el scrum master y cancelar. El scrum master, bueno, ahorita vamos a pasar al rol del scrum master, pero queda claro lo que hace el product owner, ¿no? Es el lado del negocio de la empresa y es la comunicación o la persona que se encarga de que valga la pena lo que está haciendo el equipo y que va a dar la cara con los stakeholders, con el director de ventas para decirle, sí, yo decidí hacer primero el módulo de PayPal que el de Visa porque yo pensé que eso nos iba a dejar más dinero más rápido y me equivoqué. Él va a ser responsable de esa decisión, ¿sí? Ok. ¿Preguntas del product owner? El perfil, me imagino que depende de la industria, depende de dónde esté. Sí, es una muy buena pregunta. Mira, el product owner, nadie estudia para product owner en realidad, o sea, no hay carreras todavía. ¿Qué es lo que sí hay? Hay gente en las empresas que pues dice, ¿sabes qué? Pues el product owner va a ser este cuate que es el que más le sabe al negocio o es el que más conoce el producto. Normalmente es un, pues es la persona que está tal vez en el área de operaciones o en el área de servicio al cliente o alguien que conoce muy bien al cliente y que sabe qué es lo que le duele a los sistemas, ¿no? Que estamos creando, creo yo. Y generalmente se agarra y pues te digo, no hay mucho conocimiento, hay muy, muy malos product owners alrededor del planeta. El problema mayor con los product owners que al menos yo he visto en las compañías es que tú eres product owner y dices, bueno, pues vamos a decidir, yo voy a decidir qué es lo que yo creo que funciona para este equipo y qué es lo que yo creo que es lo que debe de tener prioridad. Y en ese yo creo, ya valiste porque necesitas datos, ¿no? Necesitas datos. Yo cuando he sido product owner, yo también he sido mal product owner y he sido buen product owner y me di cuenta que la diferencia es quitarte, ser suficientemente humilde para saber que no sabes y decir, voy a preguntarle a los, o sea, yo agarro y le pregunto a los clientes, oye, ¿cuál es el método de pago que más utilizamos? PayPal, Visa o Mastercard. Una vez que hago un sondeo, yo puedo regresar con mi equipo y decirles, vamos a implementar primero el módulo de PayPal porque los datos nos dicen que es el más común. Si tienes datos que respalden tus opiniones, eres un buen product owner en mi opinión. Si no lo tienes, pues entonces estás ahí haciéndole a loco y probablemente te vas a equivocar muchas veces, ¿no? Entonces eso diferencia a un buen product owner de un mal product owner. Para mí, manera de ver, datos, no en mi criterio, ¿no? Ok. ¿De qué se trata el rol del Scrum Master? Este es el más interesante aquí en cuestión de este cursito, ¿verdad? El Scrum Master, lo principal que tiene que hacer es encargarse de que la guía que estamos aprendiendo ahorita se respete y se lleve a cabo. Esa es la principal función de un Scrum Master. Yo he contratado, tengo mucha experiencia con Scrum Masters, yo he sido Scrum Master muchos años de mi vida y tengo, he contratado, no sé, 50 Scrum Masters en diferentes empresas y el Scrum Master que me pongo a entrar a sus juntas o a ver los eventos o volteo a ver cómo está su equipo y no tiene una sesión de Sprint Review, es un mal Scrum Master. O sea, lo mínimo que se le pida a un Scrum Master es que se lleven a cabo las cinco eventos o cuatro, ahorita vamos a ver por qué estoy entre cuatro y cinco, te voy a explicar, pero que se lleven a cabo los cuatro eventos es sí o sí del Scrum Master. Si yo platico con el producto, si yo llego a una reunión y resulta que no hay backlog y ya llegamos a la planeación del Sprint y no hay backlog, normalmente puede ser tema del Product Owner, pero yo platicaría con el Scrum Master, oye, ¿por qué no ayudaste al Product Owner o le lo asesoraste para que pudiera tener un backlog listo para esta reunión? ¿no? O sea, ¿por qué no hizo bien? ¿él no entiende o ella no entiende su trabajo o qué pasó? Si de repente el equipo llega al final del Sprint y toca el Sprint Review y toca presentar a los stakeholders y el trabajo es muy malo, no sigue la calidad que debería, seguramente el Scrum Master no los coachó para seguir una Definition of Done, vamos a ver luego qué es una Definition of Done, ¿sale? O sea, no hubo la calidad en el código de lo que se esperaba, no estuvieron bien los requerimientos al principio, no se entendió que el equipo necesitaba, tal vez el equipo no entendió el goal, todas esas son responsabilidades del Scrum Master, que el marco se entienda, que la gente sepa ser ágil, sepa cuáles son los eventos, sepa para qué son los eventos, sepa qué tiene que hacer cada quien, cuáles son los roles y conozca los artefactos, ¿sí? Eso es la responsabilidad principal del Scrum Master, ¿no? Entonces, ¿qué aquí viene? Que tiene que implementar la guía lo más parecido posible a como viene descrita aquí. El Scrum Master es más de la efectividad del Scrum Master. Si el equipo no está mejorando, puede ser un equipo malísimo, me he tocado con, me he topado con equipos muy malos que al principio no entregan nada, no termina nada y si tienen un buen Scrum Master, al cabo de 3, 4, 5 sprints, están entregando y están haciendo muy felices a los stakeholders. ¿Por qué? Porque tal vez el Scrum Master hizo buenas retrospectivas y ayudó mucho al equipo a mejorar. Un Scrum Master que no ayuda al equipo a auto-mejorarse es un Scrum Master que tampoco está haciendo bien su trabajo, ¿no? Entonces, el Scrum Master, aquí viene mucho detalle de cómo el Scrum Master sirve a los miembros del equipo, sirve al Product Owner y sirve a la organización. Básicamente, para no irnos así detalle a detalle, lo que te puedo decir es que el Scrum Master sirve al equipo para ayudarlos a que entreguen producto, para ayudar si hay una capacitación que puedan hacer, para enfocarse, ¿no? como los valores nos lo dicen, a crear incrementos, ¿no? Tiene que haber un incremento. Un incremento es uno de los artefactos y básicamente el incremento es un incremento. Hay una frase que dice que me gusta mucho que dice un incremento nace cuando una historia de usuario cumple su definición de hecho o definition of done, ¿no? O sea, cuando un requerimiento, vamos a suponer que el requerimiento es como usuario quiero poder agregar items a mi carrito de compras. Pasa todo el sprint y al final llega el sprint review, llega el stakeholder y dice a ver, ¿qué me van a entregar? Y en los developers enseñan en la pantalla un botoncito donde dice agregar carrito de compras, pones una descripción, le das clic en agregar y se agrega y no tiene problemas, no tiene bugs, funciona muy bien, tiene los requerimientos, los detalles del item, ¿no? O sea, el peso, las medidas, son exactamente las que el stakeholder esperaba ver. Si eso sucede, nació un incremento y el Scrum Master hizo bien su trabajo porque los ayudó los coachó para que se dieran los eventos, la reunión, los artefactos, cumplieran lo que tenía que cumplirse y al final el stakeholder está feliz. Si el stakeholder sale de la reunión diciendo está hermoso el sistema para poder agregar items, me encantó y lo voy a usar mañana mismo, ahorita, ya se cumplió un bonito ciclo de Scrum y nació un incremento, ¿no? Entonces, eso es lo que el Scrum, si no se cumplen incrementos, si al final llega el equipo de desarrollo que pasa muy, muy, muy seguido, lamentablemente, llega y presenta el cuadrito, ¿no? el sistema y le da agregar item y pues el item, oye, este, pusiste un item muy largo, error, oye, pues es que los items aquí sí son largos, necesitamos una descripción larga, oye, estoy viendo que el item no tiene medidas, no hay un campo para ponerle medidas, pues si eso, quedamos que al principio de sprint que íbamos a, ah, es que no vi la historia bien, ahí estaba valiendo gorro alguien, ¿no? Entonces, de eso se trata Scrum básicamente, de que lo que se, lo que se planeó al principio de la manera detallada se termina al final y el stakeholder esté contento, si eso lo haces bien, el Scrum Master está haciendo bien su trabajo, el Product Owner delimitó bien la historia y tuvo bien los requerimientos, los developers tienen la capacidad y entendieron qué es lo que tenían que hacer y lo hicieron y crearon el código y al final el Product Owner presenta o los developers presentan al stakeholder y todo salió bien, perfecto, ¿no? De eso se trata. Entonces, asegurarse de que eso suceda, de que los eventos de Scrum se lleven a cabo, ¿sí? Como te decía, me ha pasado innumerable cantidad de veces que llegas a una empresa, así como yo, yo soy el coach, que es como el que ayuda al Scrum Master, ¿no? A que haga bien su trabajo y entonces llego al Daily, al Daily Scrum, la junta diaria de 15 minutos y la junta dura 40 minutos y yo estoy esperando a ver a qué hora mi Scrum Master ya dice, bueno, señores, ya se acabó el Daily, dura 15 minutos. Otra cosa importante que vamos a ver es que los eventos de Scrum son Time Box, ¿sí? Time Boxed, ¿no? Y aquí puedes saberle si pones el verbo correctamente, Time Boxed. ¿Qué significa que sean Time Boxed? Que tienen un máximo de tiempo, pero no un mínimo. Eso significa que son, que tienen una caja de tiempo. Es decir, el Scrum, el Daily y cada uno de los eventos que platiquemos ahorita, vamos a ver el tiempo, los invitados y los objetivos. Eso es lo que vamos a ver de cada uno de los eventos. Time Boxed significa que tienes cierto tiempo y te lo dice la guía, ¿no? Eso sí es muy cuadrada. Máximo, el Daily Scrum dura 15 minutos. Máximo, la junta de planeación dura 4 horas para equipos que hacen sprints de un mes. Obviamente, si los sprints son de 15 días, pues van a poder durar hasta 2 horas, ¿no? Entonces, te dice mucho y te puede surgir la duda, bueno, ¿y qué pasa si ya pasaron los 15 minutos y no hemos terminado? Se cierra la junta y se sigue en otra ocasión o se sigue con los temas. Hay muchas herramientas para poder hacer eso. Te voy a platicar algunas como el Parking Lot al ratito, ya que veamos cada uno de los eventos, pero por lo pronto, saber Timebox es importante. ¿Y por qué lo menciono aquí? Porque es una de las accountability. Accountability significa responsabilidades o de lo que es responsable el Scrum Master, ¿no? De que las juntas se lleven a cabo en el tiempo, en tiempo y forma, ¿sale? Ok. ¿Qué otra cosa hace el Scrum Master? Ayuda al Product Owner. Oye, le ayuda a hacer las historias. No, le ayuda a... Si el Product Owner, como tú dices, oye, pero no hay un rol del Product Owner. Sí, pues agarran allá cualquiera de la empresa que sabe de producto. Bueno, el Scrum Master es quien también, cuando entra el Product Owner nuevo, si el Product Owner nunca ha sido Product Owner, el Scrum Master sí debe de saber cómo ser Product Owner. y sí puede ayudarle a enseñarle técnicas para valorizar o para ordenar el backlog o le puede enseñar Jira, tal vez no sepa, pues el Scrum Master le tienen que enseñar Jira o, perdón, o tal vez una... Necesitan algunas reuniones con los stakeholders y necesitan incorporar gente, necesitan hacer que ciertas colaboraciones o facilitar ciertas reuniones. Entonces, si te fijas, es simplemente hacer que suceda, ayudar al Product Owner coachándolo de diferentes maneras, ¿no? Para que el Product Owner entienda su rol y sepa hacer su rol, básicamente. No es hacerle su rol, no es ser el... Porque hay también muchos malos entendidos, ¿no? No es que el Scrum Master traiga el café, ni agende todas las reuniones, ni sea el que echa ahí las porras al equipo, ni el que prende el clima, ni el que pone el proyector, porque muchas empresas también creen que el Scrum Master es el... Como hay un concepto que se llama Servant Leadership, líder servicial, que son palabras claves, también por ahí las vamos a ver. Servant Leadership, líder servicial. El Scrum Master se puede decir que es un líder al servicio de los equipos, pero eso no significa que les tenga que trapear y barrer los salones, ¿verdad? Entonces, bueno, ok. El Scrum Master también, cuando es un buen Scrum Master, no nada más está viendo hacia el equipo, también ve hacia la organización, ¿sí? Un buen Scrum Master debe ser capaz de liderar, de capacitar, de mentorear a la organización para que adopte Scrum. Muchas veces llegas a una organización y resulta que hay un gerente de ventas que no tiene ni idea que es Scrum, ¿no? Y que trabaja con equipos Scrum y que tal vez tenga que asistir cada 15 días a una junta, a un evento de Spring Review porque le van a entregar algo y este gerente de ventas no tiene ni idea qué está haciendo el equipo, no tiene ni idea qué pasa en el Spring Review. Entonces, el Scrum Master no nada más tiene que a veces que coachear o enseñar a los miembros del equipo, también tiene que enseñarle al resto de la organización a respetar el trabajo de los equipos de Scrum, a respetar su enfoque, sus goals, ¿no? Este, a protegerlos de cierta manera para que logren terminar su trabajo cada 15 días, ¿no? Planificar y asesorar sobre la implementación de Scrum. Sí, cuando el equipo Scrum no ha hecho Scrum nunca y va empezando, también el Scrum Master tiene que asesorar, ¿no? Ayudar a las personas interesadas a comprender, es lo que te he platicado ahorita, eliminar barreras. Si te fijas, a veces hay ciertas barreras o blockers, este es un tipo de, ¿no? O sea, es un tipo cuando hay ciertas personas interesadas o stakeholders que no platican mucho con los equipos, bueno, el Scrum Master tiene que eliminar esas barreras y si es necesario hacerlos que colaboren, sentarlos en un lugar y que colaboren, lo tiene que hacer, pero este es un tipo de barrera, pero hay muchos blockers. Yo lo que me gusta decir, digo, la guía me parece que sí menciona como de manera medio, esta es una traducción, la guía en inglés menciona que tiene que hacer que suceda que los blockers se eliminen para que el equipo pueda avanzar en las dailies, en la daily Scrum. A mí lo que me gusta pensar es que no les tiene que resolver el Scrum Master los blockers. Hay ocasiones en las que sí, porque el blocker tiene que ver con ciertas cosas que el Scrum Master puede resolver, pero idealmente como Scrum Master quieres apoyar al equipo y quieres apoyar a los miembros a que ellos las resuelvan o aprendan a resolverlas, por si tratas de que sean autosuficientes y que estén empoderados y no hacerles las cosas porque si es un acceso, por ejemplo, o algo así que puede meter el ticket del developer y conseguir el acceso, tú le enseñas a dónde está el sistema para solicitar el acceso. Si tú se lo das, al rato van a ser codependientes de ti, etcétera. Es un ejemplo muy práctico. Ok, preguntas de lo que hace el Scrum, ah, bueno, y me faltaron los developers, ¿no? Entonces, ¿qué son los developers? Pues los developers son los cuates que hacen que la magia suceda básicamente. Son los que tienen el expertise necesario. Acuérdate, se llaman desarrolladores por llamarle de una manera, pero en realidad pueden ser personas de data, DevOps, developers, QAs, todas las personas que estén involucradas con el equipo Scrum, que trabajen dentro del equipo y que hagan su función para poder terminar las historias, ¿no? Entonces, ellos ayudan a crear el plan. Ellos, fíjate, aquí pasa algo interesante. Lo que me preguntabas hace rato de que si se puede cambiar las historias, sí se puede y de hecho en cuanto pasa algo que mucha gente si ven este video tal vez no sepan, es importante. Normalmente el Product Owner es responsable de las historias y del Sprint Goal y del plan del Sprint hasta que empieza la planeación y se detalla el plan. Una vez que el plan está detallado y que ya sabemos qué es lo que queremos, qué es lo que vamos a hacer, con qué nos comprometimos con los stakeholders, con el Product Owner, durante los 15 días o los 10 días naturales de trabajo que dura el Sprint, los developers son dueños de cómo hacer las cosas. O sea, ya no tienen ellos por qué preguntarle, oye, a nosotros el Product Owner ya nos dijo que tenemos que hacer una ventanita con color verde con esta imagen. Ya no vas a ir a preguntarle al Product Owner, oye, esta cosa hay que hacerla de esta manera y si hacemos primero la ventana y luego el botón o el botón y luego la ventana, ¿tú ya acordaste un plan? Claro, no te estoy diciendo que no lo pueden hacer. A lo que me refiero o lo que quiero dar a entender es que ellos son dueños del plan una vez que empezó el Sprint, ¿sale? Del cómo lograr ese Sprint o ese plan. Entonces, ellos son responsables de crear el plan junto con el Product Owner y del Sprint Backlog, ¿no? El Sprint Backlog es uno de los artefactos y básicamente, así como dijimos que había un Backlog que es uno de los artefactos de Scrum, hay un Sprint Backlog que es de ese Backlog grandote de muchas historias para hacer todo el portal de Walmart, de e-commerce, el módulo de PayPal tal vez sea el Sprint Backlog de este Sprint, el objetivo de este Sprint. Y el próximo Sprint tal vez el Sprint Goal o el Sprint Backlog, o sea, el objetivo va a ser poder cobrar por PayPal y el Sprint Backlog de ese Sprint Goal va a ser las historias que te ayuden a poder cobrar con PayPal, ¿se entiende? Sí, o sea, el Sprint Backlog es el, escoge una historia del Backlog o puede ser un concepto, porque es una meta, ¿no? Sí, ahí te va un poquito más, un poquito más enfocado al ejemplo. El Sprint Backlog es, bueno, lo primero que debe, porque eso también es una pregunta de examen, cuando llegas al Sprint Planning, a la planeación, hay veces que yo les pregunto cuando entrevisto a Scrum Masters, ¿qué es lo primero que debes de hacer? El Sprint, las historias para este Sprint o el Sprint Goal o el Goal del Sprint. Entonces, lo primero que se debe hacer idealmente es definir el objetivo del Sprint o el Sprint Goal, ¿sale? El Sprint Goal va a ser un objetivo grande, como por ejemplo en este caso, el Sprint Goal del equipo puede ser quiero empezar a cobrar con Paypal, aceptar Paypal en las maneras de pago de nuestro e-commerce. Ese es un, si te fijas, eso es algo grande, eso es algo que va a tomar mucho tiempo, tal vez el Sprint sea de dos semanas y si ese Goal entendemos que sí lo vamos a poder llevar a cabo en dos semanas, puede ser el Goal del Sprint, no es una historia, es objetivo del Sprint. Para ese objetivo, tal vez haya 10 historias pequeñas, ¿sí? Y una de ellas va a ser encontrar la API de Paypal, implementar la API a nuestro sistema, formar la base de datos de Paypal, etcétera, ¿no? O sea, va a haber muchas, muchas historias de usuarios chiquitas que van a ayudar a que ese Goal se haga. ¿A qué se le llama el Sprint Backlog? Ahí te va, eso no te lo había mencionado. El Sprint Backlog, muchas personas creen que se le llama a las historias que están debajo de ese Goal. En realidad, el Sprint Backlog es la suma del objetivo con el plan para llegar al objetivo, ¿sale? A eso se le llama Sprint Backlog. A las historias que voy a tomar en este Sprint que va a entrar con el Goal o el objetivo que es como el High Level o el objetivo, el Sprint Goal, el objetivo general de ese Sprint. ¿Sí queda un poquito más, claro? Sí, sí. Ok. Entonces, el Sprint Backlog es la suma del objetivo del Sprint más las historias o el plan detallado de lo que se va a hacer en ese Sprint para llegar a ese Goal, ¿no? Y dentro de esa descripción del objetivo y las historias viene el por qué es importante, es un entendimiento de por qué es importante, ¿no? Entonces, un Sprint Backlog, siguiendo el ejemplo, va a ser Sprint Backlog de este objetivo, señores, va a ser cobrar PayPal al final del Sprint. Parte del Sprint Backlog también va a ser estas historias. ¿Y por qué lo vamos a hacer? Porque de esa manera vamos a incrementar nuestras ventas en un 5%. Ese va a ser nuestro objetivo de negocio. Ya tienes tu objetivo, tienes tu plan, tus historias y tienes tu por qué. Esas tres condiciones o esas tres elementos te forman tus Sprint Backlog, ¿vale? Ok, ok. Listo. Ok. Entonces, bueno, pues el equipo de developers va a platicar con el Product Owner en esa sesión de planeación el objetivo de Sprint, van a definir juntos el plan y el por qué, ¿no? El por qué generalmente lo trae el Product Owner y ellos, pues, hacen que suceda, ¿no? Se van a responsabilizar mutuamente como profesionales, obviamente, y, bueno, aplicando los valores, ¿no? Entonces, ¿alguna pregunta de lo que hace el Scrum Master, de lo que hace el rol de los desarrolladores o lo que hace el Product Owner? Sí. El Scrum Master debe estar en contacto todo el tiempo con su equipo, ¿no? O sea, sí está el Daily Scrum que se hace en la mañana, pero sí debería ser una constante comunicación durante todo el día, digamos, durante los 15 días. ¿Los developers con el Product Owner? El Scrum Master con su equipo. Todos. La idea es que todos platiquen con todos, ¿no? Que todos estén colaborando, todo el día si es necesario para poder lograr la meta, ¿no? Sí. Las iteraciones formales son los eventos, pero no significa que no puedan en cualquier momento. ¿Qué es lo que pasa en la vida real? Pues que el developer tiene una duda de una historia. Oye, aquí dice que PayPal, pero pues no sé si PayPal versión 1 o versión 2 y le habla el Product Owner. Oye, ¿tú sabes? Ah, no, pues la que tú quieras. Ah, bueno. Oye, ¿sabes qué? No, la que necesitamos es la 3. Ah, ok, perfecto. O sea, deben de estar constantemente asegurándose. Es la comunicación es en dos vías y la comunicación que el Product Owner quiere tener hacia el equipo, hacia los developers, es diciéndole que estén completamente entendidos de cuál es el objetivo de lo que estamos haciendo y por qué. y del lado de los developers hacia el Product Owner es haciéndole entender exactamente cómo están haciendo, cómo van a planear llegar a ese objetivo, ¿no? Entonces, es una constante comunicación del qué de un lado al otro y el cómo de un lado al otro. ¿Explicó? ¿Qué es lo que se espera y cómo lo estamos haciendo? Entonces, están todo el tiempo platicando, ¿sale? Y el Scrum, pues está haciendo que eso suceda, el Scrum está haciendo que se aplique la guía, el Scrum está haciendo que la, que facilitando ciertas reuniones, etcétera, ¿no? Está ahí en la jugada, el Scrum está medio monitoreando tal vez que la, viendo que sea transparente el backlog y que si una historia se está quedando atrás pueda platicar con algún developer, oye, ¿cómo te está, cómo te está yendo? Veo que esta historia se te está quedando atrás, ya llevamos medio sprint y no la has empezado, ¿qué rollo? ¿Te ayudo en algo? Necesitas clarificar el requerimiento. Eso es lo que está haciendo el Scrum normalmente, ¿sale? Tratando de ponerle el aceitito a los engranes para que la máquina funcione, así lo veo yo. Ok, entonces, ya platicamos de los roles, ¿no? Ya platicamos un poquito de la teoría de Scrum, ya platicamos de los roles, que es uno de los pilares fuertes, creo que traemos buen tiempo, siguen los eventos y luego siguen los artefactos. Los artefactos es muy poquito, los eventos sí son los que toma más tiempo, entonces vamos con los eventos. Hay cuatro, hay cinco eventos oficiales en la guía, ¿sí? Esta es una pregunta importante porque el 90%, yo he entrevistado 250 Scrum Masters, de los 250, yo creo que cinco me han dicho son cinco eventos y los otros me han dicho que son cuatro eventos. ¿Por qué? Porque no leen la guía, no, esa es la verdad. ¿Por qué unos te dicen que cuatro y otros que cinco? Porque cuatro eventos o cuatro reuniones, para que se entienda más sencillamente, son pues eventos normales que tienen un objetivo, que se llevan a cabo un lunes, que duran, o un martes y que duran tanto o tanto tiempo que hay ciertos invitados y quizá hay cierto objetivo. Pero hay uno de esos cinco eventos o reuniones que se le llama el sprint, que básicamente es un contenedor, pero la guía, malamente en mi opinión, lo pone dentro de la sección de eventos, ¿sí? Yo si escribiera esto de nuevo, yo aclararía que el primer evento, ¿no? Es el sprint y este sprint es simplemente como se le llama a los otros eventos, ¿me explico? Entonces, si te fijas, mira, el sprint es simplemente un contenedor para los demás eventos, ¿no? Entonces, el sprint es muy diferente a los otros cuatro eventos porque es nada más como se le llama al contenedor de todos los demás. ¿Qué es un sprint? Bueno, pues es simplemente, oye, ¿qué es un sprint? Pues es el periodo de tiempo entre el que empieza la iteración, empieza el equipo a trabajar con cierto objetivo, con cierto sprint backlog y termina. Eso es un sprint y dentro de ese sprint suceden los otros cuatro eventos o las cuatro juntas, ¿me entiendes? Sí. Entonces, por eso, el sprint no lo consideras como un evento porque no es una reunión, es nada más el contenedor, así se le llama a los otros, ¿no? No sé un ejemplo que podría dar, pero, pues sí, es como si le llamas baraja a una de las cartas, pues no, la baraja se le llama a todas las cartas, ¿no? Entonces, pues si me dices ¿cuántas cartas hay? Pues en realidad son 52 cartas, no 53, porque pues la otra es un, simplemente es un event, es un content, es la cajita donde vienen las cartas, ¿no? Entonces, eso es el sprint básicamente, el que contiene a los demás eventos, ¿qué es lo que podemos decir del sprint? Pues que lo único que podemos decir es que se trata de que no se hagan cambios, que pongan en peligro el objetivo del sprint, ¿te acuerdas de lo que platicamos? Que la calidad no disminuya durante todo el sprint, que el trabajo pendiente del producto se refina según sea el caso, esto no hace mucho sentido, el alcance se puede clarificar y renegociar, es lo que platicamos, se puede modificar con el Product Owner a medida que se aprende más, ¿aprendiste algo? Platícalo con el Product Owner y lo puedes replaticar, ¿no? Entonces, son eventos, le llaman eventos, pero es un contenedor de los demás eventos que puede durar un mes o menos, ¿no? Otra cosa importante de los sprints, no es como que el viernes terminamos un sprint y decimos, bueno, ¿qué les parece si el próximo sprint lo empezamos el miércoles? No, en el momento en el que el viernes terminas tu review y terminas tu retrospectiva que es el último evento, en ese momento empieza el que sigue, ¿sale? Ya empezó, saliste de la junta y ya se acabó, ya empezó el que sigue. Y cambia el día de inicio y final, ahora sería viernes. Siempre, siempre, siempre van a ser iguales los días porque siempre el viernes al terminar, al salir de tu reunión, ya puedes tomar en cuenta como que el siguiente sprint empezó, aunque el lunes en la mañana tengas la planeación, que es la primera evento del próximo sprint, pues tú puedes decir como que bueno, sábado y domingo pues no hay nada, pero lo que no se vale es empezar el otro sprint del martes, por ejemplo, no es que en realidad empiece el viernes en la tarde, sino que más bien no te puede saltar tiempo, en teoría, tú terminas ese sprint y el próximo minuto de trabajo laboral empieza el que sigue, ¿no? Si la planeación, por ejemplo, del siguiente sprint la tienes a mediodía, pues vas a perder cuatro horas de tu primer, de tu próximo sprint, ¿estás de acuerdo? Porque esas cuatro horas no es como que, ah, bueno, lo voy a empezar, pues son cuatro horas perdidas del siguiente sprint, ¿me explico? Ok, entonces esos son los contenedores, los sprints, pueden durar máximo un mes, esa es una pregunta de examen, de certificación, hasta un mes, ¿no? Uno comienza inmediatamente del otro, ¿qué más te pueden preguntar? ¿Es demasiado algo? Ok, si el sprint se cancela, se vuelve, se puede, si el sprint goal se vuelve obsoleto, entonces se puede cancelar, simplemente, ¿cómo se llama? El producto owner es el que puede cancelar el sprint, ¿ok? Esto también está importante, los sprints más cortos, podemos decir, que generan un poco más de agilidad, por así decirlo, ¿no? Puede que alguien que esté viendo diga, no, está el doctor, la verdad es esa, entre más cortos sean los periodos de iteraciones, más ágil es la empresa, si tú hicieras un sprint de un mes, pues tardaste un mes en aprender qué está pasando en el mercado, en mejorar los procesos con tu retrospectiva, para mí, en realidad, entre más cortos sean los sprints, más ágil es la empresa, entonces vas a decir, pues, ¿por qué no hacemos sprints de una semana? Pues, porque llega un momento en el que es más el tema administrativo que lo que realmente puedes entregar de valor en una semana, ¿de qué va a depender? Puede ser otra pregunta, oye, pero ¿de qué va a depender entonces que hagamos un scrum de un sprint de una semana o sprints de un mes? Bueno, pues, ¿de qué tan ágil puede ser el equipo? Yo, por ejemplo, trabajé en una empresa en donde parte del trabajo del incremento tenía que ver con hardware, que tenía que trabajar el equipo y las entregas de hardware venían de barcos de China y cada mes se entregaba. Pues, no podíamos entregar nada antes del mes, entonces no tenía caso hacer sprints de 15 días porque no íbamos a entregar nada. Entonces, hay ciertas limitantes que te obligan a tener sprints más largos y otros más cortos, pero normalmente quieres empezar por lo menos por el tiempo menor posible y tal vez si el equipo es muy nuevo, pues ir, tal vez tengas que incrementar un poquito si no te funcionó, tal vez, tal vez empiezas con un equipo con tres semanas y el equipo está muy verde y está muy complicado y luego puedes ir bajando o puedes hacerlo al revés, puedes decir, voy a empezar con dos semanas y si veo que el equipo de plano por ciertas cuestiones necesita tres, puedes ponerle tres, puedes ir jugando con esa hasta que encuentres la que le funcione más al equipo, ¿no? ¿Qué pasa si te contratan para hacer Scrum Master y resulta que te das cuenta de que viene un hardware dentro de seis meses? No vale la pena empezar ahorita, empezamos al quinto mes. Es una buena pregunta que seguramente pues va a depender mucho de la situación de la empresa en cuanto a la guía, no te da ninguna recomendación de ese tipo, simplemente te dice que empieces pues cuando el equipo esté listo para tener periodos de entrega de valor, ¿no? Entonces, si no puedes entregar nada en seis meses, pues en seis meses, pues qué vas a tener haciendo el equipo, ¿no? Tal vez lo pones a trabajar en otro producto o en algo que sí puedas estar entregando, yo creo. Ok. Lo mismo, los sprints nos dan la posibilidad de inspeccionar y adaptar el progreso hacia un... Ah, aquí hay otro tema importante, el objetivo del producto y es otro de los artefactos. Bueno, es un otro de los... Ahorita vamos a ver los artefactos, pero es otro de los temas ahí dentro de los artefactos. El objetivo del producto, así como hay un sprint goal o un objetivo cada sprint, hay un product goal o un objetivo de todo el producto, ¿no? Entonces, si tú tenías un backlog con 100 historias para hacer la página de Walmart, el product goal va a ser tener un e-commerce para que la gente pueda comprar su súper en línea, mientras que cada sprint va a haber diferentes sprint goals, ¿estamos de acuerdo? Y el sprint y el product goal va a ser el goal de todo el producto. Esto es algo nuevo, esto, si ahorita te metes a ver el mercado, al menos en México y seguramente en todo el planeta, si tú te metes a trabajar con equipos, ahí el 80% de los equipos no saben ni qué es un product goal. ¿Por qué? Porque no sabes tú tal vez, pero había una guía 2017 de Scrum y acaba de cambiar hace tres, bueno, hace cinco años, qué rápido se me pasó el tiempo, hace cinco años cambió la guía y las empresas, la verdad es que muy pocas han implementado la nueva guía, o sea, en realidad todo el mundo casi sigue con la guía 2017 o al menos donde yo he trabajado. Las empresas que han nacido obviamente en estos cinco años pues que son muy nuevas sí empezaron con la guía 2020 pero las otras no se han actualizado y pocas empresas tienen un goal del producto, ¿no? a nivel producto. Entonces, ¿qué es lo que pasa y por qué lo implementaron esto en la nueva guía? Porque te vas a topar en la vida real donde hay backlogs de 500 historias y de esas 500 historias 300 tienen que ver con un producto y 200 o otras 100 tienen que ver con otras cosas y como no hay un goal de producto normalmente los backlogs están llenos de mil cosas que no tienen nada que ver con un mismo objetivo. ¿Me explico? Entonces, bueno, eso es algo con lo que te vas a topar en la vida real. Trata de cuando llegues a tu primer equipo de poner un product goal para que todas las historias que tengas en ese backlog tengan que ver con un objetivo, ¿no? Con la página de Walmart, ¿no? Por ejemplo, en este caso. Ok, los sprints más cortos se pueden emplear para generar más ciclos de aprendizaje, ¿ves? Es lo que te digo, entre más aprendes más rápido entre más cortos sean los sprints esa puede ser pregunta de examen. Entre más cortos más rápido aprendes y más, pero más complicado, ¿ves verdad? Te necesitas tener equipos más maduros. Hay varias prácticas para pronosticar el progreso. Hay uno que se llama Burndown, Burnup, Flujos Administrativos. O sea, hay varias gráficas que se pueden utilizar. En Jira, en la herramienta esta que te digo, hay una cosa que se llama Burndown que es simplemente un chart o una línea donde vas viendo, a ver, empecé con este estimado de historias con 50 y cada día vas viendo cómo la gráfica va disminuyendo conforme se va terminando historias, ¿no? Y es una gráfica para ir viendo el avance. Esa la puedes, esto no es tan importante, tan relevante porque son algunas herramientas, pero sí te recomiendo que pues veas lo que es un Burndown, veas lo que es un Burnup y los flujos acumulativos, ¿no? O sea, qué tantas historias has acumulado durante este sprint y esta es una gráfica diferente. En lugar de ir bajando para ir viendo qué tanto te va disminuyendo los sprints, qué tanto te va disminuyendo los trabajos que tienes que lograr para terminar el sprint, pues qué tanto vas acumulando en trabajo y entre más vas acumulando, más vas hacia arriba la gráfica. Nada más es como para que tengas una idea, no es esencial, pero son herramientas que te sirven y si las buscas en YouTube seguro vas a ver ejemplos, ¿no? Esto ya te lo comenté, el Scrum puede ser cancelado el objetivo del sprint si se vuelve obsoleto, ¿no? Y solo el Product Owner puede cancelar el sprint en concuerdo. Entonces, ok. Entonces, ya platicamos del contenedor y de algunas reglas de lo que debe de cumplir el contenedor, ¿no? Que es la, que es como el primer evento de Scrum, que no es un evento. Ahora, el verdadero primer evento con el que todo inicia el lunes, vamos a suponer que ahorita estamos en viernes, vamos a suponer que para enseñar los eventos podemos usar un calendario real, ¿no? Vamos a suponer que tú tienes un equipo, este, bueno, nuestra nueva Scrum Master es Nino y va el lunes a empezar con su equipo y el lunes 3 empieza. Vamos a suponer que a las 8, 9 de la mañana tienes tu primer evento con tu equipo y tienes la sesión de planificación del sprint, ¿no? ¿Qué tenemos? O sea, todas las eventos que te diga vamos a ver para si quieres apuntar vamos a ver tres cosas. Uno, ¿quiénes son los invitados? ¿Cuál es la duración? ¿Y cuáles son los objetivos del evento? Si eso lo entendemos, pasamos a certificación y aparte podemos empezar a hacer Scrum el lunes, ¿sale? Entonces, establece, ok, entonces, primero, el Scrum Master, bueno, entre el Scrum Master y el Product Owner, trabajo, bueno, otra cosa que podemos hablar de cada evento es el trabajo previo, ¿no? Entonces, es tiempo, invitados, objetivos y trabajo previo. ¿Qué es lo que tiene que pasar antes de que nosotros lleguemos al lunes para poder hacer una buena sprint planning o una buena planeación del sprint? Tener backlog, tener un backlog. No vamos a hacer en la planeación la lista de las tareas. Hay una cosa que se llama refinación que es una, mira, en la guía te dice que es una actividad constante que tiene que hacer el Product Owner con Scrum y con los developers que es crear historias y refinarlas para que puedan estar claras como usuario. Y hay muchos formatos y hay muchas, es un tema aparte, si quieres, luego vemos una plática de Definition of Ready, Definition of Done y sobre historias de usuario, creo que te serviría, luego lo podemos ver en otro cursito, pero básicamente son requerimientos en pequeños formatos que se llaman User Stories y esas historias de usuario normalmente quieres tener las listas antes de que llegues al Sprint Planning, ¿sale? ¿Qué tantas historias necesitas? Pues al menos para tener ocupado a todo el equipo durante un Sprint, ¿no? O sea, tal vez sean 10, tal vez sean 15, dependiendo. ¿Qué tan grandes deben de ser esas historias? La guía de Scrum nos dice que máximo de uno a dos días de trabajo. Si son más grandes, hay un millón de cosas que también nos podemos estar toda la tarde hablando de cuáles son los objetivos y las desventajas, pero básicamente lo que hay que aprenderse es que los bloques de trabajo o las historias de usuario tienen que ser menores a uno o dos días, ¿sale? Ya que tienes todo tu, o sea, por cada persona, ¿no? Que una persona le tome hacerla menos de un día o dos días. ¿De qué se trata este backlog? Bueno, ya tienes tu backlog, ese es uno de los prerequisitos. ¿Qué es otra cosa que es un prerequisito? Tener más o menos la idea del negocio o el objetivo del Sprint. Regularmente el Product Owner llega y propone algo, ¿no? En los equipos que funcionan, hay otros equipos que ya tienen un listado y que agarran ahí entre todos lo que se les ocurra, o sea, vamos a hablar de idealmente. Idealmente el Product Owner ya llega a un planning y propone, señores, yo creo que lo más de mayor valor para nuestro usuario, nuestro costumer en este momento es aceptar pagos con Visa. ¿Qué les parece? ¿Se puede hacer o no se puede hacer en un Sprint? No, no se puede hacer en un Sprint, le dicen los developers, porque esto está pasando en la planificación del Sprint, ¿no? O sea, no, no se puede hacer porque, mira, tenemos que investigar esto, no sabemos esto, hay muchos riesgos. Bueno, vamos a romperlo en dos partes. Vamos a romperlo en investigar qué es lo que se necesita para poder aceptar pagos de tarjetas y luego el que sigue, el Sprint que sigue, vamos a aplicar, el goal va a ser aplicar Mastercard o es más sencillita la de Visa, vamos a aplicar la de Visa entonces porque es la que tal vez nos conviene aprender y también puede ser que tenga la de más valor y vamos a ir con Visa entonces primero, ok, entonces pasa una discusión entre el equipo y el Product Owner y llegan a un acuerdo de cuál es la prioridad y que se pueda hacer en un Sprint, eso es básicamente la idea, ¿no? Jack, dime. Y el Scrum Master asigna. El Scrum Master lo que hizo fue platicar con el Product Owner antes de la planificación para decirle, oye, ¿tienes ya historias? Porque la junta es el lunes. Oigan, developers, el lunes a las 8 les parece bien, todos podemos, sí, bueno, el lunes a las 8 los espero. El Scrum Master mandó la invitación, el Scrum Master puso los objetivos de la invitación, del evento, el Scrum Master se encargó de explicarles a todos qué es Scrum antes de esto y les encargó de decirles qué es lo que vamos a hacer durante esa reunión. El Scrum Master tal vez le ayudó a todo mundo a tener un tecla, un board, un Jira, una instancia y se aseguró de que están ahí las historias. Eso es lo que hizo el Scrum Master. El Scrum Master no va a asignar nada, él nada más va a hacer que todo esto suceda, ¿no? Sí. Entonces llegamos a la junta, al planning, están las historias, el Product Owner presenta lo de la visa, se aclara que sí se puede hacer en un sprint y entonces empiezan a platicar qué historias necesitan para poder llegar a ese goal del sprint. Eso es lo que va a estar sucediendo durante la planificación del sprint, ¿sale? ¿Cuáles son los temas que vamos a ver? Oigan, ¿por qué es valioso que nosotros tengamos, que aceptemos pagos con visa? ¿No? Bueno, pues porque con esa es la tarjeta más usada, vamos a aprender cómo hacerlo este sprint, perdón, y este, y pues es lo que necesitamos para hacer ahorita para seguir avanzando el negocio, nuestro proyecto, nuestro producto. Ok, todo el equipo colabora, definen ese objetivo, me parece bien, si se puede hacer, perfecto. Oigan, ¿qué se puede hacer en el sprint si alcanzamos a hacer todo el cobro de visa? Sí. Bueno, ¿cuáles son las historias o cómo se va a realizar el trabajo? Bueno, estos son los elementos de trabajo o las historias de usuario que necesitamos. Ok, perfecto. ¿Se define qué es lo que va a pasar después de toda esta plática? Bueno, el trabajo anterior fue tener un backlog con las historias y el Product Owner un goal. Llegamos, durante el sprint planning se va a discutir eso y se van a definir tres cosas, ¿sí? Se va a definir, bueno, de hecho nada más es una, es el sprint backlog, ¿no? ¿Y te acuerdas qué incluye el sprint backlog? Un goal del sprint, un plan, o sea, la lista de las historias para llegar a ese goal y el por qué. Esas son las tres cosas a las que llamamos sprint backlog y eso es con lo que tenemos que salir del sprint planning. ¿Quiénes son los invitados? Los invitados al sprint planning es el equipo Scrum y posiblemente algún stakeholder de ser necesario, ¿sale? Entonces, ahí en el planning vas a invitar al, bueno, el Scrum Master va a invitar a los developers, al Product Owner y va a invitar a algún stakeholder que quiera ser parte de una planeación que por alguna razón valga la pena que esté si es necesario. Normalmente no está nadie, pero bueno, podría ser necesario, ¿no? Otra, ¿qué es lo que vamos a, cuáles son los entregables o la salida? El sprint backlog. Eso es lo que va a salir. Ahora, otro importante, dijimos que íbamos a decir la duración. Duración máxima, ocho horas para un sprint de un mes. Es decir, si tenemos un sprint de 15 días, pues va a ser de máximo cuatro horas. ¿De acuerdo? Ok. Listo. Eso es importante. Eso te lo preguntan. Ya tenemos la planeación. ¿Alguna pregunta de qué hay que hacer antes, durante o después del sprint planning? Ok. Durante la reunión, ¿se toman notas, se hace un feedback para el equipo de todo lo que salió en ese momento del planning o todo está en el backlog? Buena pregunta. La idea es que en el backlog se refleje lo que se acordó en esa reunión y de hecho Jira tiene una sección, o sea, el sistemita este del que te digo, tiene una lista de tareas donde está todo el backlog y luego hay una sección en donde le dices iniciar sprint y te dice selecciona las historias que quieres para este sprint. Ahí está. Y luego te dice aquí pones el goal. Entonces, va a quedar en un tablero de Jira muy claro cuál es el goal del sprint en una oración. Aceptar pagos de visa al final del sprint y va a ver las historias y ahí van a estar en esa herramienta. Ahí tú las vas a poder ver y vas a ver exactamente esas historias se van a separar del resto del backlog y va a haber un tablero Kanban que le llamamos que luego lo podemos platicar con ciertas columnas en donde va a decir las historias están para hacerse haciéndose en QA o ya están terminadas y ya se van a ir modificando las historias si quieres luego podemos verlo está sencillo pero sí va a haber una manera de visualizar fácilmente las historias no hay que mandar notas a ningún lado hay que usar este herramienta sale el equipo tú sales literalmente puede ser ahorita por Zoom normalmente la estamos haciendo por Zoom todos los stand-ups perdón todos los plannings y todos los eventos pero si estás en la oficina pues te reúnes en un saloncito en un meeting room y termina la junta y salen y todos los developers ya saben qué van a hacer van a llegar a su escritorio y se van a poner a trabajar en las historias que ya saben que tienen que hacer durante ese sprint y ya saben cuál es el goal del sprint y ya saben qué hay que hacer para en 15 días entregar ¿estamos de acuerdo? y el mismo equipo se asigna si son varias personas o sea si son varios developers buena pregunta hay muchas cosas que podría decirte de manera así ágil te voy a decir la idea es que sea un sistema de pool ellos se van la idea es que sea un sistema de pool y no de push es decir que nadie empuje las historias a cada developer sino que ellos los tengan ahí y todas las vayan tomando de acuerdo a su experiencia y expertise hay equipos eso pasa en equipos muy avanzados a mí yo lo vi en Alemania por ejemplo estuve trabajando ahí en Audi y ahí lo hacían no era como que alguien asignaba todas las historias aquí en México la verdad es que muchas veces me he topado con que pues ahí el Scrum Master o el Tech Lead empieza a decir tú vas a hacer esto tú vas a hacer este y no es una muy buena práctica también hay muchos equipos no es un tema cultural allá sigue mucho la guía pero no es tanto un tema cultural también hay equipos aquí muy maduros que ya pasaron por eso de asignarlas y ya empiezan a tomarlas y ya se tienen mejor colaboración entonces hay de todo también en Estados Unidos me ha tocado trabajar con equipos que las asignan y en Estados Unidos también hay equipos que las toman entonces dependerá de la madurez del equipo idealmente quieres que cada uno agarre sus propias historias entonces pues ya eso es todo lo que pasa en el planning otra alguna otra pregunta de lo que pasa al salir del planning Gira es también transparente y puedo ver quién está haciendo qué cosa ¿verdad? sí ahí te aparece son como unos cuadritos como unos post-it en donde dice qué está haciendo cada quien ¿sale? y en qué periodo va si ya va avanzada la historia si está empezada si no le ha hecho nada ahí ves ok ya salimos todos los developers todo el equipo ya nos vamos a nuestras computadoras y empezamos a trabajar ¿no? yo voy a hacer esta historia donde viene ¿qué pasa al otro día en la mañana? el martes a las 8 o 9 de la mañana tenemos nuestro primer Scrum Diario o Daily Scrum ¿de qué se trata esta reunión? esta reunión tradicionalmente se hacían tres preguntas ¿qué es lo que te vas a topar en el mercado ahorita que todos los equipos la siguen haciendo? cada uno de los miembros del equipo dice ¿qué hice ayer? ¿o qué he hecho en las últimas 24 horas? respecto a mis historias obviamente ¿qué voy a hacer en las próximas 24 horas? y si tengo algún problema para terminar mi trabajo esas tres preguntas son las que el 95% de los equipos siguen haciendo con todo y que esto estaba en la guía anterior y era un ejemplo pero todo el mundo se quedó con esas preguntas a fuerzas y ya nadie las quiere cambiar pero yo cuando agarro un equipo de Scrum de cero les prohíbo que hagan esas preguntas ¿de qué se trata esta reunión en realidad? es una práctica muy de flojera ¿de qué se trata? se trata de que de la manera que ellos quieran porque los developers esto es importante el Scrum Diario es una junta de los developers para los developers ¿a qué me refiero con esto? a que los developers definen el formato he tenido developers que dicen nosotros vamos a ser lagartijas mientras decimos nuestro no status no es un status no es una junta de status es otra importante el formato lo definen ellos y no es una junta de status no es una junta en donde yo tenga que comprobar que trabajé durante las últimas 24 horas y comprobar que tengo trabajo en las que siguen y casi que comprobar que detecté algún bloque o algún riesgo no ese es el tema por eso no debe haber managers ahí ni de preferencia nadie más que los developers idealmente también está muchas veces el Product Owner y el Scrum Master lo cual es bueno pero idealmente los developers son los que van a estar ahí platicando cómo colaboran para asegurarse que el plan sigue en pie que deben de que tienen todo lo necesario para llegar al goal ¿para qué es el Scrum Diario al final? para detectar oportunidades de mejora oportunidades para poder llegar más rápido al goal oportunidades o blockers también oye tengo este problema ¿quién me ayuda? oye no sé hacer esto oigan no puedo hacer esto ¿quién me ayuda? o ayúdame con tal cosa es una oportunidad de colaboración del equipo para asegurarse que el último día no va a salir un güey va a decir pues yo resulta que no supe hacer mi historia y no pude terminar el goal del sprint porque pues no se terminó el goal del sprint del equipo porque yo no terminé mi historia porque no sabía cómo hacer esto no pues para eso tuviste 10 oportunidades 10 juntas diarias ¿no? o sea para poder decir que te ayudáramos con esto entonces no se vale eso y te vas a topar con eso mil veces ¿no? que sucede pero bueno para eso es el daily scrum para que ellos platiquen puede ser con esas preguntas o pueden simplemente llegar y decir señores ¿alguien tiene algún problema? o vamos en forma vamos perfecto vámonos se acabó en 3 minutos sales oigan señores ¿todos van bien? sí yo voy bien les quiero compartir que terminé esto esto y esto oye fulanito ¿me puedes ayudar con tal cosa? oye esta tarea que estoy haciendo tiene que ver con la que estás haciendo tú ¿qué te parece si nos juntamos ayudarnos oye yo no tengo este acceso para tal cosa ¿quién me ayuda? para eso es esta reunión ¿sale? si yo como scrum masters lo detecto detecto que por ejemplo alguien no ha trabajado es el tercer o cuarto día del daily scrum y detecto que alguien no ha trabajado en la historia o que no ha agarrado una historia importante sí puedo intervenir sí puedo decir bueno ¿qué pasó con esta historia? ¿qué va a pasar? ¿quién la va a hacer? buena pregunta sí sí puedes la respuesta es sí puedes al principio dijiste si alguien no trabaja y luego dijiste si esta historia está detenida normalmente quieres enfocar esta reunión en el trabajo y no en las personas es decir yo generalmente he aprendido a tratar a los equipos como equipos y no como personas porque hay muchos scrum masters que dicen es que tú no has terminado esta historia en cinco días no a ver espérate señores esta historia no se ha terminado a mí no me importa quién la va a hacer lo que quiero es que el equipo la trabaje ¿cómo le hacemos? es un approach diferente que un estatus de si trabajaste o no trabajaste tú es normalmente y una buena práctica que a mí me gusta hacer es abrir el board donde vienen todas las historias y estar viendo revisando las historias una por una sin import en lugar de preguntar a la persona ¿qué hiciste ayer? ¿qué vas a hacer hoy? abres el board y ves cómo va avanzando el trabajo enfócate en el trabajo eso es una buena práctica esto no lo dice la guía pero esto te lo dice en diez años de experiencia entonces bueno esa es la idea si hay una la pregunta inicial era si hay alguien que no está trabajando y ya viste que no ha hecho nada en dos o tres o que su plática es siempre no pues todo bien pero no hace nada yo tendría un one on one con ellos de hecho un one on one es una sesión uno a uno cada quince días con cada uno de los miembros de tu equipo no como manager sino como coach ¿qué onda? ¿cómo estás? ¿qué te está motivando? ¿qué te estás gustando de este sprint? ¿tu trabajo estás? ¿te sientes motivado? ¿entiendes el producto que estamos haciendo? ¿sabes cómo repercute tu trabajo en esta empresa? ¿sabes la importancia que tiene lo que estás haciendo en este día para que la empresa o sea el customer ¿sabes lo feliz que se va? o sea tienes que encontrar tú como Scrum Master técnicas para motivar a la gente si a un developer lo pones a hacer una ventanita con un cuadrito azul eso no motiva eso es nada más para tener tu sueldo si tú a un developer le dices este cuadrito azul que estás poniendo aquí va a cambiar la empresa porque la empresa va a empezar a ganar mucho más dinero y va a empezar a vender online y a los clientes a los que normalmente les cuesta mucho trabajo hacer sus pedidos ahora en su casa van a o sea vas a revolucionar el mercado en Guatemala o en México para poder crear un modelo de negocio de supermercados increíble que ahorita no existe eso te dan ganas como developer de poner el cuadrito verde y hacerlo muy bonito ¿me entiendes? entonces eso es parte de la chamba de un Scrum Master entonces bueno el daily dura 15 minutos se lleva a cabo todos los días hay otra cosa en la guía anterior nos pedían que el daily fuera en el mismo lugar a la misma hora obviamente esto se hace para poder hacer más sencillo que la junta suceda o sea si tú haces algo siempre a la misma hora en el mismo lugar pues es más fácil que te acostumbres a hacerlo y que no haya variables eso vieron que estaba funcionando muy bien para la daily y en esta nueva guía de hecho piden que todo bueno según yo que todos los eventos sean en la misma hora y en el mismo lugar o en el mismo horario o sea lo cual hace que los eventos pues si les toma cierta cadencia o sea yo ya sé que todos los lunes cada dos lunes voy a tener a las 10 de la mañana planeación pues ya ya tú mismo tienes en la mente y ya te empiezas a preparar entonces facilita mucho ¿no? ok el productivo están trabajando ah ok hay otra cosa que siempre pasa es que es increíble como hay una vida paralela a la guía de Scrum en la vida real en realidad así es increíble todos los equipos con los que yo he trabajado después de que los developers dicen su plática no su estatus sino su oye a mí me preocupa esto o si voy bien o necesito tal cosa no me gusta decirle su estatus ¿no? sus updates más bien su actualización de lo que pasó y de lo que necesitan o cómo van el Scrum Master también empieza no pues yo agendé estas reuniones y quién sabe a nadie le importa lo que el Scrum Master o sea no es una reunión para el Scrum Master nadie quiere saber si el Scrum Master está trabajando o no a nadie le importa en este momento no des tu estatus o no des tus updates como Scrum Master ¿sale? eso no esta junta no es para eso no es para ti ni para que demuestres que estás trabajando Product Owner tampoco importa lo que ayer me junté con el Stakeholder tal y que no nos importan ¿sí? o sea esto es para ver a menos que la información que estás explicando como Scrum Master o como Product Owner sea relevante para llegar al objetivo no nos digas nada ¿sale? no hables entonces esa es una cosa también que te la dan los años y que pues la ves por todos lados ¿cuándo sí van a tener que dar una participación activa como si fueran desarrolladores el Product Owner y de Scrum Master cuando estén participando y metiéndole código al producto? hay equipos en donde tienen cinco desarrolladores y uno de ellos la está haciendo de Scrum Master o sea le dan poquita capacity trabaja en ciertos pendientes del código pero también es Scrum Master ok entonces en esos casos sí puede ser que digas tus updates o tu estatus si lo quieras llamar así en las dailies si no no participes como desarrollador ¿sale? son los únicos casos donde se necesita que también participes como si fueras developers si eres parte de los developers ¿no? ¿qué es lo importante? ¿qué es lo que se trata aquí? pues que se no importa cualquier técnica o estructura siempre y cuando el Scrum Diario se centra en el progreso es el objetivo del sprint esto es el objetivo de esta reunión ¿no? pregunta las tres preguntas haz lo que quieras de rodillas para porque hay mucha gente que le llama Daily Stand-Up Meeting o Stand-Up es muy famoso ¿no? y vas a verlo en las oficinas donde están cinco o seis chavos ahí parados platicando porque lo tratas de hacer ágil lo tratas de hacer como de pie se puso muy de moda y le llamaron Daily Stand-Up de hecho porque pues estás de pie dura 15 minutos pues rápido ¿no? te refrescas un poquito caminas en vez de estar sentado entonces bueno pero ese es un apodo ¿no? y no tiene que estar parado necesariamente ok no es la única oportunidad para adaptar su plan esto es lo que platicábamos al principio si hay enfoque si hay los valores no necesitas esperarte a la práctica que la práctica te obliga a platicar o a comunicarte con los otros si hay un blog que era un problema en la tarde no te tienes que esperar al otro día como developer ¿no? eso no es ser ágil ok preguntas de bueno dura 15 minutos ¿no? ¿qué pasa si van 14 minutos y todavía faltan dos, tres chavos? chavos el Daily se determinó el que guste quedarse porque hay algún tema lo podemos seguir con quien guste quedarse pero el equipo el resto del equipo se puede ir se acabó el Daily sale queda un minuto se acabó tenemos algún tema pendiente que urja ah sí yo tengo este tema bueno hay una técnica que se llama parking lot básicamente parking lot en inglés pues estacionamiento ¿no? estacionamiento y entonces ahí puedes por ¿y qué es? pues es simplemente un documento de texto o un Google Keep o lo que sea o una nota en tu cuaderno donde pongas los temas pendientes que se tienen que llevar una reunión aparte después del Daily y esos temas que es muy frecuente ¿no? que empiezas el Daily y un cuate sale con que oye pero es que esta historia la API no está regresándome los parámetros que yo esperaba es que el costo está en con tres decimales y a ver güey aquí no vengas a platicar esto vamos a meterlo al parking lot yo me lo llevo como Scrum Master y vamos a hacer una juntita con quien la quieres con tal y tal ah bueno nos reunimos en la tarde con esta persona o acabando el Daily porque quedan cuatro minutos acabando buscamos esta persona y nos ponemos de acuerdo sí ya tal vez en ese parking lot los primeros días o con equipos muy maduros te lleves muchos pendientes ¿no? muchas reuniones y muchas cosas que darle seguimiento ya los equipos más maduros casi siempre ya resolvieron eso para el Daily y ya nada más fluye los blockers o algún tema muy puntual ¿no? 15 minutos en el mismo lugar la misma desarrolladores principalmente ellos definen el formato hay que identificar impedimentos la técnica que ellos quieran usar tantan preguntas ¿de qué tiene que pasar antes, durante o después del Daily Scrum y cuáles son los objetivos? no no me quedo claro no dije ¿qué tiene que pasar antes? obviamente tú eres un developer vas a tu Daily pues tienes más o menos tu speech de qué es lo que debes de comentar que sirva como para seguir avanzando hacia el sprint si tienes algún tema o alguna pregunta muy puntual la preparas para poder llegar y si tienes algún blocker pues te preparas para poder levantar la mano con la persona correcta y decirles ayúdenme en esto ¿no? o sea básicamente otra cosa importante es pues actualizas tus historias si sabes que se va a abrir el board con todas las historias y van a ver en dónde están tus historias y que tal vez tú ya las terminaste y no le has puesto ahí en el board que ya terminaste la historia pues cambia el estatus ¿no? para que cuando llegue no te pregunten oye Héctor ¿por qué no has terminado esta historia? evítatelo ¿no? y actualiza tus historias ¿no? ok eso es el daily scrum llevamos la planeación bueno llevamos el contenedor de todas las de scrum que es el sprint llevamos la planeación que es la primera reunión el lunes puntual no tiene que ser lunes pero para este ejemplo llevamos el daily scrum o el daily stand-up le puedes llamar y tenemos que ya pasó ya vimos como el equipo iba terminando terminando y llegamos hacia los últimos días del sprint ¿no? ya pasaron que una semana ya estamos empezamos el el 13 de febrero y ya estamos el 24 de febrero ¿no? ya ¿qué vamos a hacer ese último día del sprint? normalmente puedes acumular ahí estas dos reuniones o puedes tener la una y luego la otra un día antes o lo que sea pero la última bueno la penúltima reunión es el sprint review ¿no? ¿qué tienes que tener antes del sprint review como scrum master? te voy a decir lo que dice el libro y te voy a decir qué es lo que yo te recomiendo como buena práctica el propósito bueno primero ¿cuál es el propósito? ¿no? ¿qué es el objetivo? el objetivo es inspeccionar aquí está otra vez esta pilar ¿te acuerdas de los tres pilares? inspección transparencia y adaptabilidad o adaptación bueno inspeccionar el resultado del sprint y ver qué futuras adaptaciones hacemos ¿a dónde? al backlog ¿no? o sea ¿qué va a salir de aquí? pues va a salir un backlog adaptado con el feedback de los stakeholders hoy esta historia si la terminas está padre pero le faltó el botón un poquito más grande pues eso lo ponemos en el backlog ¿no? lo ponemos ahí como parte de una nueva historia esta se terminó y este nuevo requerimiento o esta modificación ya tendremos que decidir si no se terminó y no se aceptó la historia o si es un nuevo requerimiento y se pone por separado y se cierra la historia ¿no? entonces el equipo scrum presenta los resultados de tu trabajo básicamente vas a llegar y vas a decir señores vamos a presumirles lo que hicimos durante este sprint ¿no? normalmente a mí me gusta que los developers sean los que presentan idealmente quieres que esta reunión no sea unas diapositivas ni unos slides de powerpoint sino que traigan un código que la gente ahí los stakeholders o los usuarios que están ahí puedan utilizar y probar ¿no? puede ser que este código no esté en producción todavía o sea esté en un ambiente de pruebas ¿no? eso es lo que normalmente se utiliza por mil razones a veces no te da tiempo de ponerlo en un ambiente de pruebas durante un periodo de un sprint no significa que esté mal ¿no? la guía lo que dice es que al final de sprint debe haber código potencialmente utilizable o shipable ¿no? entonces eso es otra cosa importante no es como que imagínate que estamos haciendo scrum y somos trabajamos en microsoft seguramente no vas a poder si le haces una modificación a un excel online seguramente no vas a poder poner eso en producción y que le afectes a cien mil millones de personas que están usando excel en ese momento ¿no? hay una versión de excel online seguramente vas a hacer la presentación de tu funcionalidad nueva de excel la van a ver los stakeholders y van a decir si está buena o hay que modificar lo que sea y vas a programar una puesta en producción con una con una una lista de más cosas y se lo vas a comunicar al usuario ¿no? mediante una programación tal vez en la noche por si se cae el sistema no necesariamente tienes que poner en producción puede ser una demostración en un ambiente de pruebas pero si tiene que ser una demostración no se vale que sean unos slides de powerpoint ¿sale? entonces el equipo muestra el código ya medio funcionando o funcionando que ya pasó que ya cumplió la definition of done que lo vamos a platicar cuando veamos los artefactos que nos tenemos que ir un poquito más rápido para alcanzar y bueno entonces eso es lo que va a pasar una demostración vamos a escuchar el feedback y vamos a platicar de lo que sigue es decir normalmente el product owner dice oigan señores pues esto era el objetivo de este sprint aquí está lo que vamos a presentar los developers los developers lo presentan reciben el feedback adaptas el backlog agregas o quitas historias lo que sea platicas con los stakeholders y también les puedes platicar fíjense que la próxima sprint estamos planeando hacer esto y esto más o menos todavía no tenemos nuestro planning no pues es el lunes pero pues más o menos tenemos planeado esto les hace sentido como ven recibes feedback y ya es simplemente un check de que lo que hiciste los últimos 15 días funciona es valor para los customers es un check para ver si vas por buen camino la estrategia de tu producto y es un check para ver si algo cambió por lo que tendrías que modificar tus planes hacia el siguiente sprint ¿se entiende? sí o sea prácticamente las correcciones que nos si hay correcciones ¿verdad? o si requieren algo alguna modificación o algo no está funcionando ellos lo van a poder ver dentro de 15 días en el próximo sprint exactamente y puede ser que sí eso sería lo más común pero no necesariamente en muchas ocasiones ahí te dicen oye cámbiame el botón rojo y es algo muy sencillo entonces le dices ah bueno pasado mañana te lo pongo en la miente de pruebas para que lo puedas te mando un correito y te digo o sea el hecho de los sprints no te quedes con la idea de que necesariamente tienes que esperarte a el evento ¿no? entre más rápido Scrum es un marco pero entre más rápido puedas avanzar no te limites a que el blocker me espero al siguiente día oye tengo algo que planear pero me espero al planning oye tengo que hacer una demostración me espero al review no trata de que vaya saliendo ¿no? pero pues tienes ese evento formal para hacerlo formal pero no tienes que esperarte hasta allá ¿sale? ok bueno eso es lo que pasa y en la última de las reuniones la que cierra el sprint ah bueno no pusimos cuánto dura la revisión del sprint es el penúltimo evento del sprint y eso en un plazo máximo de cuatro horas para un sprint de un mes es decir que los sprints para nuestro ejemplo van a durar dos horas máximo si es de 15 días ¿no? la realidad en la vida real te digo estos valores que da la guía casi nunca se cumplen casi siempre es mucho menos ¿no? o sea pocas veces he visto un sprint review que dure dos horas pocas veces en mi vida he visto una sesión de planning que dure cuatro horas ya ves que dice ocho máximo y cuatro casi nunca duran más de dos una hora y media ¿no? entonces para que sepas tengas un poquito de contexto de lo que pasa en la vida real la retrospectiva del sprint la retrospectiva es para platicar formas de mejorar la calidad y la eficacia estas son palabras claves la calidad y la eficacia hay un equipo que está tratando de meter canastas o en este caso de generar software y vamos a platicar de qué fue lo que funcionó qué fue lo que no funcionó durante este sprint y qué podemos mejorar en nuestros procesos en nuestra comunicación para mejorar la calidad para ser más eficientes para entregar más valor ¿vale? ese es el objetivo ¿cómo se da? o sea tal vez tal vez digas bueno sí ya entendí que eso es lo que hay que platicar pero ¿cuál es la dinámica? bueno normalmente hay mil formatos mil formatos de retrospectivas bueno no te puedo compartir ninguna porque es por confidencialidad pero lo más sencillo es hay una herramienta que también tienes que aprender que se llama Miro M-I-R-O Miro Board te metes a esa herramienta y hay una hay una pues una página relacionada con eso que se llama Miro Miro Verse Miro Verse con B chica Verse y ahí hay muchos templates de retrospectivas básicamente esos templates de retrospectivas puede ser que si el barquito que si las anclas que si las tres columnas te voy a platicar la más sencilla que es la que generalmente utilizamos la mayoría de los Scrum Masters un board ¿no? la herramienta es una herramienta online donde todos podemos colaborar ves ahí los punteros y está todo el mundo trabajando poniendo stickers sticky notes ¿no? digitales y entonces las tres columnas dicen ¿qué fue lo que viste que podemos mejorar en este sprint? ¿o qué fue lo que viste durante este sprint que podemos mejorar? la otra columna dice ¿qué fue lo que viste que funcionó que te gustó y que funcionó en este sprint? y la tercera columna dice ¿cuáles son los action items o los las acciones que puedes hacer o propones para poder mejorar nuestra performance ¿no? nuestro nuestro entregable ¿quiénes lo llenan? sí, dime ¿quiénes lo llenan? lo llenan todos los del los del equipo Scrum les tú como Scrum Master facilitador tú haces el board tú los invitas tú les dices estas reuniones para esto y tú les dices bueno les voy a dar 15 minutos y pones un timer en tu reloj o en tu casa y les dices en 15 minutos platicamos y los dejas quitas dejas de compartir pantalla y los dejas que ellos llenen las dos normalmente las primeras dos columnas pero también si quieren poner action items de una vez pues que los pongan a ver llénenlo y entonces al término de los 15 minutos te vas una por una y vas platicando a ver aquí alguien dice que para funcionar mejor hay que ponerlas juntas de los lunes más tarde porque tienen otra reunión se empalman con otra reunión y ok les parece bien si ponemos nos llevamos de action items cambiar las juntas de la planificación o el daily standup lo cambiamos para una hora después si, si, no, no porque lo discuten bueno este va a ser el action item que quedamos en común acuerdo oigan aquí pusieron alguien que lo que sea vas viendo cada uno de los action items la guía dice que como buena y esta es una nueva de esta guía la guía dice que como buena práctica metas esos action items al backlog para que no se te pierdan porque también he estado con equipos que hacen un excel con esos action items y los vuelven a ver dentro de seis meses o cada vez que hay una retrospectiva le van sumando cosas pero nunca nadie las trabaja pues no, verdad estás viendo que hay un problema en el equipo hay que hacerlo entonces es importante que al menos en el siguiente sprint tomes dos o tres los más importantes action items para poderlos trabajar y para poderlos mejorar ¿vale? esta reunión se hace el mismo 24 ¿esto qué, perdón? la reunión se hace después de la del review sí se hace después del review puede ser el 24 en la tardecita ya que vas a terminar tu sprint lo vas a cerrar y tantan ¿no? el equipo Scrum inspecciona cómo les fue en cuanto a individuos esos son los temas ¿no? o sea cómo nos fue en cuanto a individuos cómo interactuamos cómo nos fueron con nuestros procesos cómo nos fue con nuestras herramientas y con nuestra definición de hecho que vamos a ver ahorita se evalúan el dominio de trabajo el equipo Scrum analiza bien qué fue bien durante el sprint qué problemas encontró y cuáles fueron resueltos el equipo Scrum identifica los cambios más útiles para mejorar su eficacia las mejoras impactantes se abordan lo antes posible incluso se pueden agregar el sprint backlog para el próximo sprint ¿sale? duración intervalo de tiempo de hasta 3 horas para un sprint de un mes una hora y media para sprint de 15 días ¿no? ok preguntas de qué debe pasar antes durante y después de la retrospectiva Nino estamos bien ok entonces ya terminamos los eventos ya terminamos los roles vamos con los artefactos ¿sale? ya los hemos platicado mucho nos podemos ir un poco más rápido porque ya los hemos platicado ¿qué son los artefactos? pues son esas herramientas o esos documentos que anteriormente se llamaba para poder crear transparencia y adaptabilidad e inspeccionar ¿no? entonces están diseñados para maximizar la transparencia de la información por lo tanto cada uno de los que tienen la misma base ok entonces ¿cuáles son? ¿no? el product backlog básicamente ¿qué es la pila del producto? todas las historias que necesitamos para poder crear nuestro e-commerce de Walmart van a ir dentro del product backlog ¿no? es todo el trabajo que el equipo tiene que hacer para poder lograr un incremento o para poder lograr el goal más bien el goal del producto si te fijas van a ser tres tres artefactos y cada artefacto tiene una cosa que es nueva de esta ya que se llama compromiso ¿sí? que es como bueno este es el artefacto y cuál es el objetivo o cuál es el como el compromiso le llaman ¿no? está ligado a un otro elemento entonces por ejemplo te vas a dar mucha idea con el ejemplo el product backlog pues es toda la lista de trabajo que tenemos que hacer para lograr nuestro e-commerce por ejemplo y el product goal pues es poder terminar nuestro e-commerce al final de ese product backlog ¿no? o sea describe un estado futuro del producto que puede servir como objetivo para que el equipo para que pueda planificar ¿no? ¿qué más? es un vehículo para entregar valor tiene un límite claro debe haber partes interesadas usuarios bien definidos todo está muy claro ¿no? entonces pues es el listado de los ítems y el objetivo de esos ítems ¿no? ¿se entiende? ¿quién es el que se encarga de mantener este product backlog? ¿de quién es responsabilidad del product owner? eso es lo que hace en su día a día el product owner así como el scrum master está viendo qué pasa en la reunión inicial en el daily scrum y está dándole seguimiento a las reuniones y está haciendo que la guía se cumpla el product owner todo el tiempo está mejorando el product backlog ¿no? todo el tiempo está planeando todo el tiempo está revisando con stakeholders qué es lo que necesitan cómo lo necesitan proponiendo checando el mercado analizando qué está pasando para poder proponer lo que haga mayor sentido y también platicando con los developers para ver cómo las historias la pueden refinar con los stakeholders con todo el mundo con el scrum ¿no? eso es lo que hace el product owner ¿sale? entonces el segundo artefacto el sprint backlog ¿no? de todo ese listado que ya platicamos acuérdate que cada sprint durante la planificación se va a decir por qué hacemos algo durante ese sprint por qué tenemos el goal de cobrar con visa luego se va a seleccionar el conjunto de elementos de trabajo para poder llegar a ese sprint ¿a qué? ¿no? o sea ¿por qué lo hacemos? ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿cobrar con visa? bueno ahí están las 10 tareas que hay que hacer y cuál es el plan ¿no? o sea cómo vamos a llegar a cobrar con visa ¿sale? esto es el sprint backlog este sprint backlog se va a convertir en un incremento al final de cada sprint ¿estamos de acuerdo? es el plan por y para los desarrolladores es una imagen visible en tiempo real de trabajo de los desarrolladores fíjate en tiempo real es decir la puedes modificar ¿no? durante el sprint siempre y cuando llegues más rápido al goal del sprint el backlog se actualiza a lo largo del sprint aquí está más claro no se puede para a medida que se aprende más ¿qué es esto? empirismo ¿no? debe tener suficientes detalles para que puedan inspeccionar su progreso en el scrum diario debe de estar en un suficiente nivel de que ocupe uno o dos días cada elemento para que puedas ir viendo en el daily scrum o en el scrum diario cómo avanzaste si tienes una historia que ocupa todo el sprint pues como más va a estar en antes y después ya no serviría tienes que tenerlo a cierta granularidad para que veas cómo va avanzando ¿sale? ok y después del sprint backlog pues su compromiso es el sprint goal obviamente ¿no? que el sprint goal es el objetivo para el sprint debe haber uno te vas a topar con equipos que te van a decir es que nosotros trabajamos en muchas cosas pon uno pero es que no podemos poner más importante pon uno ¿no? es un compromiso de los desarrolladores y del product owner que se crea en coherencia con el enfoque ok se crea se crea durante el evento del sprint planning ya lo platicamos y se agrega al trabajo pendiente del sprint a medida que los desarrolladores trabajan el sprint se tiene en cuenta el objetivo del sprint siempre hay que tener en cuenta el objetivo del sprint ¿no? el tercer el tercer artefacto tal vez ya lo sospechabas es el incremento ¿no? ¿qué es el incremento? pues es no sé porque hice un paso de hormigón pero bueno es una es una pedacito más de código que es aditivo a todos los incrementos anteriores ¿sale? este incremento se pega a todos los anteriores y a eso se le llama el incremento ¿no? o sea aquí en español está un poquito confuso pero en realidad en inglés lo dice muy claramente ¿no? el incremento es lo nuevo y lo anterior sumado eso es el incremento no nada más lo último pero bueno asegurado todos los incrementos funcionen juntos ves o sea aquí te dice para que este sea un incremento tienes que asegurar que todos los incrementos funcionen juntos ¿no? o sea que se sumen el incremento debe ser utilizable si no no es un incremento se pueden crear varios incrementos entonces un sprint la suma de los incrementos se presenta en la revisión del sprint si no un incremento puede ser entregado a las partes puedes ir entregando es lo que te decía oye ¿me tengo que esperar al otro? no no tienes que esperarte hasta el final del sprint tú puedes ir entregando los incrementos conforme vayan saliendo a los stakeholders y recibiendo feedback lo antes posible eso es ser ágil ¿no? la revisión del sprint nunca debe considerarse la puerta para liberar valor es lo que te platicaba ¿no? puedes liberarlo todo el tiempo el trabajo la definición de hecho ¿sí? hasta que no cumplas este incremento no se cumple hasta que no cumplas con la definición de hecho ¿qué es la definición de hecho? si tú le pones a un equipo a planear y les dices lo que vamos a hacer es cobrar con Paypal puede ser que yo entienda que vamos a terminar la historia cuando terminemos el código ¿no? otro developer puede decir no pues hasta que yo no pruebe que esto funciona va a estar terminado el trabajo tal vez un cliente te va a decir para mí no han terminado pues yo no lo puedo usar en tiempo real estoy en mi casa y no puedo usarlo para mí no está terminado y otro director de ventas te puede decir no yo les pedí estos cambios y no me los han hecho para mí no está terminado y otro te puede decir oye tiene un bug tiene un pequeñito problema ahí que tiene una rayita roja que no debería estar para mí no está terminado y los developers pueden decir si está terminado porque funciona si me explico o sea hay muchas hay muchas facetas de lo que significa la palabra terminado no puedes saber exactamente y si tú quieres hacer un plan y no tienes una misma definición de lo que es terminado y no todos estamos de acuerdo en dónde termina la historia no hay manera de estimar ni de planear por eso hay un artefacto que se llama la definición de don o la definición de hecho es decir el equipo cuando empieza esto se va a generar por producto ¿sale? o por equipo para que no confundirte por equipo por producto normalmente es por producto ¿por qué? porque si varios equipos están trabajando en el mismo producto la definición va a ser a nivel producto pero eso no se eso es una buena práctica que no se de ningún lado casi todos los equipos cada uno maneja su definición de hecho ok idealmente si es bueno saber que es de hecho creo que es pregunta de examen te conviene saberlo es normalmente o idealmente es a nivel producto ¿a qué me refiero? a que si hay cinco equipos trabajando en el e-commerce de Walmart todos tenemos que tener la misma definición de hecho ¿sale? ¿qué es una definición de hecho? es simplemente poner la línea en donde podemos todos decir que la historia se acabó contra no se terminó normalmente la definición de hecho clásica de los equipos es que cuando las pruebas todas las pruebas estén pasadas pruebas y luego puede ser que valga la pena que no viene en la guía de Scrum pero puede ser que vale la pena que busques en YouTube pruebas unitarias pruebas de integración pruebas de regresión tipos de pruebas ¿no? en software en desarrollo de software eso te va a ayudar mucho hay equipos que dicen hasta que el pedazo este de producto o la historia no esté en ambiente de pruebas y todas las pruebas estén terminadas no la vamos a considerar hecha ok ahí está la línea ahí está la línea y todos hasta el costumer todo el mundo debe saber que cuando está hecha es porque están las pruebas terminadas eso es lo que cada equipo tiene que definir ¿no? o cada producto entonces obviamente me he topado con definiciones de hecho que simplemente dicen pues cuando el código esté listo y la prueba y eso lo vamos a hacer después ok o sabes que cuando ya esté en producción ok o cuando esté en cierto ambiente con ciertas pruebas ok cada equipo tiene que tener esa definición de hecho pero básicamente esa es la definición de hecho ¿está claro? si esta puede como todo puede cambiar o sea en cada sprint se puede agregar algo más si dame un segundo nada más esta como todos esta como todos es una un artefacto vivo todos los artefactos si te fijas desde el product backlog hasta el sprint backlog la definición de hecho que más el incremento todos son artefactos vivos tú los generas al principio los creas los pones en un lugar donde sean transparentes y visibles para todo mundo y después lo que haces es cada sprint cuando es la retrospectiva muchas veces la plática está centrada en la definición de hecho o en nuestro backlog o en nuestro formato de las historias o en cómo nuestros artefactos necesitan mejorar ejemplo ejemplo clásico termina llega el equipo a demostrarle a los stakeholders en la review y el stakeholder lo ve y dice no hombre hicieron una ventanita para agregar los ítems bien chiquita y yo quería una ventana más grande para que quepa entonces el equipo dice ok bueno ya y se lo trabajan pero en la retrospectiva de que está despuesito del review dicen oigan cómo le hacemos alguien dentro de lo que puede mejorar pone pues nos pasó muy mal que los stakeholders pues no les gustó la ventanita porque estaba muy chica y entonces eso durante la plática el facilitador Scrum Master la ve y dice oigan qué proponen equipo para que esto no nos vuelva a pasar y entonces un action item esa la arrastran al lugar donde están los action items y alguien dice qué les parece si cuando vayamos a hacer un cambio en front end que eso también es importante que lo sepas front end y back end cuál es la diferencia front end back end tiene mucho que ver con terminología de software pero en Scrum se utiliza todos los días entonces dice el developer qué les parece si la próxima vez que vayamos a hacer algo de front end que básicamente es lo que puedes ver en la pantalla y el back end es el código detrás para dar un poco de contexto qué les parece si cuando vayamos a hacer un trabajo de front end siempre que tengamos el requerimiento en nuestra acción de planeación o en nuestra definición del requerimiento de nuestra historia ponemos le pedimos al cliente o al nuestro product owner que ponga un dibujito de cómo lo quiere si hacemos eso ya no nos va a volver a pasar que esperaban una ventana grandota y nosotros le hicimos bien chic ah bueno y también que tenga color porque si nos pasa con el verde y el azul y entonces ya ellos hicieron un ajuste que les va a permitir entregar mejor valor para el stakeholder como este ejemplo te van a pasar 100 en tu vida laboral como scrum master y cada sprint review cada retrospectiva perdón la idea es que este tipo de ejemplos se vayan detectando y se vayan mejorando para que el equipo al final trabaje de manera que lo que presenta sea como wow para los stakeholders esa es la definición de hecho no es para crear transparencia para que todos entendamos entendamos en qué momento se completó básicamente si un elemento de trabajo no cumple con la definición de hecho no se puede liberar no se puede aquí hay algo importante la definición de hecho es la línea que te separa las historias que vas a presentar en el sprint review contra las que no vas a presentar tú pensarías oye pero ¿a poco Héctor cuando al principio haces tu planeación del sprint y tienes 10 historias ¿a poco no termina las 10 el equipo? no casi nunca terminan los equipos las 10 historias lo cual es normal y es muy común raro sería que te propongas 10 historias como equipo y termine las 10 porque dirías pues estos pueden hacer más ¿no? entonces generalmente te planteas una meta o de un trabajo que está un poquito sobrado para que puedas pues siempre tener algo en que trabajar ¿no? idealmente terminas todo o el 90% los equipos mejores los equipos que van empezando o empiezan pues generalmente hay un 70 75% de historias te entregan ¿qué es lo que pasa? que llega el sprint review y tienes tu lista de 10 historias y el stakeholder no quiere llegar a que tú le digas bueno termine esto esto y esto y se lo demuestres y luego le digas bueno y medio terminamos esta ventanita para poder ingresar no se puede hacer no se puede hacer pero nos falta nada más ponerle el botón pero ya está ahí eso no le importa al customer entonces ahí es donde entra la importancia de la definition of done porque la definition of done es la línea que te dice en dónde está terminada una historia y en dónde si se terminó entonces si se va a demostrar si se va a incluir en la agenda para demostrarla a los stakeholders en ese sprint review si no se terminó si no cumplió esa línea no pasó a este lado entonces no se va a enseñar avances me explico porque si no el sprint review se vuelve una junta de avances no pues vamos a la mitad en estas cinco historias y nadie termina las historias porque pues vamos avanzamos 30% en esta 20% en esta 30% pero el sistema no hace nada entonces eso es lo que queremos evitar no queremos terminar la mayor cantidad de historias posibles y entregar como vimos en la guía del manifiesto software funcionando no partes de código funcionando sale preguntas de lo que debe bueno de los artefactos no preguntas de los artefactos no ok muy bien bueno ya casi estamos terminando la agenda muy bien preguntas ok siguientes pasos lo he estado tratando de mencionar durante todos pero básicamente los siguientes pasos es tómate un cursito yo te recomiendo una página que se llama Udemy ok ahí puedes comprar un buen curso o bueno si quieres yo te los puedo dar verdad pero pues ahí están baratos y la verdad es que te recomiendo que ahí vayas y agarres un curso de Gira que agarres un curso de Miro de hecho si no quieres estar incluso te puedes ir a YouTube y buscarlos en YouTube hay muchas herramientas gratis que puedes YouTube o sea busca Miro Gira Miro Gira con esos dos con esas dos herramientas la armas como Scrum Master entonces esos serían los next steps que yo te recomendaría si quieres también podemos agendar después un curso pues de Definition of Done de cómo hacer un workshop para Definition of Ready de cómo hacer un curso de estimación también te podría servir mucho antes de que empieces a trabajar como Scrum Master hay muchos tópicos que luego podemos platicar si quieres nos ponemos de acuerdo después para aquí para terminar pero hay muchos otros temitas que yo te puedo pasar y que puedes decir esto me interesa lo puedes googlear lo puedes buscar en YouTube y si te resuelven pues ya y si no me avisas esto es lo que seguiría certificaciones no hay muchos temas no hay mucho tema aquí te recomiendo hay dos opciones principales una que se llama Scrum Alliance Scrum Alliance y la otra se llama Scrum.org Scrum.org yo te recomiendo que si quieres empezar lo antes posible pagues creo que son 100 o 150 dólares de la de Scrum Scrum.org en esa simplemente estudias una guía que es la guía que acabamos de estudiar que si repasas este video te lo echas dos o tres veces y lees la guía lo vas a pasar sí o sí te lo garantizo y esa guía esa certificación la puedes tener en 3-4 días y te metes a LinkedIn y aplicas a posiciones de Scrum porque tienes tu certificación es online no tienes que tomar ningún curso claro hay el curso que cuesta quien sabe cuánto pero yo todas las que he hecho las he aprendido solo leo la guía y las presento y tan tan tú con lo que sabes ahorita de Scrum repasando este video y con la guía te digo la vas a pasar es por niveles no estaba viendo que tienen como 1, 2 y 3 no sé es por niveles de hecho hay Scrum Master 1, 2 y 3 de hecho yo yo con la 1 la hice o sea ni siquiera tengo la 2 y 3 la verdad es que la 2 y 3 creo que son como pues ya temas como un poquito más avanzados para empezar creo que no habría ningún problema en que tú te te avientes la 1 y con esa la podrías armar para conseguir el trabajo el primer trabajo y con eso la haces excelente te quería preguntar también como hay algún simulador del examen es muy difícil fíjate que si esa que te digo Scrum.org digo si quieres meterle más galleta y más presupuesto la de Alliance es muy buena de hecho la de Alliance es muy parecida en cuanto a bueno la de Alliance cuesta mucho más cuesta no sé mil dólares tal vez y son prácticas ahí si tienes que ir a un salón o online y tomar dos dos días un curso creo que de 8 horas o 5 horas cada día y presentar un examen es más creo que en esa no presenta examen nada más con haber atendido no estoy seguro pero creo que la más sencilla y la más fácil para empezar es Scrum.org y Scrum.org ahí mismo en la página si tú te vas a certificaciones de Scrum para Scrum Master ahí te va a aparecer examen de prueba o de práctica y eso es gratis y entonces eso lo que puedes hacer es presentarlo 50 veces hasta que saques 100 digo son como 20 preguntitas nada más pero si las van haciendo como medio random y entonces la verdad es que está muy bien ese está muy bien excelente ¿alguna literatura que me recomiendes como para temas de liderazgo siempre pues en día con el Scrum? literatura de Scrum pues está el clásico libro de cómo hacer más con menos me parece de este ¿cómo se llama? Scrum ahorita te lo enseño espérame es uno rojo es el clásico que todo el mundo es el primero que leemos que ya ni me acuerdo cómo se llama se llama The Art of The Art el arte de hacer el doble de trabajo en la mitad del tiempo ok ese es básicamente de Jeff Sutherland si quieres ahorita te pongo aquí el link para que no batalles en español es este ¿no? y este es el clásico básicamente está o sea tiene mucho que ver con lo que viene en la guía o sea en realidad habla mucho de de cómo llevar a ser Scrum y de cómo son los este cómo se originó Scrum y algunas o sea sí está interesante la verdad es que si te sirve no es exactamente la guía habla mucho de lo que viene en la guía pero sí te sirve bastante entonces te recomiendo ese podrías leer luego alguno de Product Management creo que eso es muy muy útil hay uno que se llama de Marty Kagan Marty Kagan es como uno de los cuates que saben como las eminencias ahorita de se llama Inspired inspirado Marty Kagan Inspired te voy a poner aquí no sé si está en español ah sí mira ya está en español te lo voy a poner en español si lo quieres ver con este le vas a poder dar clases a tu Product Owner si tu Product Owner no ha leído este libro y tú sí vas a poder darle cátedra a tu Product Owner entonces esos son yo creo que otro otro aspecto extra que deberías de hacer si vienes de una escuela de construcción y no de creación de software debes de sí o sí buscar alguna fuente o no sé exactamente qué libro te puedo recomendar después ahorita no tengo en la mente cuál pero sí busca en YouTube busca Software Development Cycles o sea el ciclo de desarrollo de software si tienes que entenderlo muy muy bien para ser Scrum Master o sea cómo se generan las ideas cómo se generan los requerimientos cómo qué debe de pasar para crear software o sea cuáles son los tipos de pruebas es lo que venía lo que te platicaba ahí cuáles son las técnicas este los tipos de programación requerimientos funcionales contra no funcionales enablers hay muchos temitas que tienen que ver con el ciclo de desarrollo de software o sea cómo pasa pero ponle software development cycle en Agile o algo de Agile porque si no te va a llevar antes había un proceso muy diferente donde cada parte del proceso de creación se iba pasando la estafeta de una persona a otra y estaba separado y ahorita ya se trata de que todo el equipo desde el principio hasta los que van a hacer las pruebas empiecen desde que se genera el requerimiento a trabajar y hacer preguntas entonces hay un concepto bien interesante que tiene que ver con eso que se llama shift left puedes ponerle así shift left QA testing y seguro te va a aparecer pues eso es lo que yo te recomendaría por lo pronto con eso vas a estar bien preparada para tu primer puesto la certificación crees que si hay mucha diferencia es la en inglés o en español me refiero a ventajas o desventajas en el ambiente laboral fíjate que no sé cómo andas de inglés antes te gusta más el español sí lo prefiero mil veces verdad porque incluso yo la de PMI la está bien español y creo que para mí va a ser imposible sacarla en inglés hoy me considero bastante bien en inglés pero no sé es que no sé si scrum.org la tenga scrum.org certificación español no sé si scrum.org la tenga en español pero seguro puedes sí no mira parece que sí la tienen en español sí me parece que sí la tienen en español chécate bien si la tienen en español porque yo esperaría que sí tuvieran ese examen en español si no lo peor que puede pasar es que que tengas algún creo que ahí mismo en la página de scrum.org te dan como la como qué plugin le puedes poner a tu chrome para que puedas mira aquí está déjame te comparto esto de pantalla mira si te fijas aquí mismo te dice many people scrum.org o sea hay un plugin que incluso la página te recomienda te dice cómo usarlo cómo configurarlo para que pues el assessment le pones y te lo traslada te hace la translation entonces sigue si quieres te pongo esta liga por ahí y aquí está donde viene translation entonces te dicen las instrucciones para que puedas usar el plugin en español y presentar el examen sobre todo de certificación en español te lo va a traducir va a estar en inglés el examen pero te lo va a traducir a ti en tiempo real